Abrir este programa de otra manera, imaginábamos abrir este programa de esta manera y la verdad que el equipo argentino otra vez nos sorprendió, pero nos sorprendió para mal. Nos encontramos con una imagen realmente que nos ha, por lo menos a mí, generado una especie de pánico, angustia, temor, susto, miedo. Realmente la clasificación hoy, lo decíamos un poco anoche, con los ojos casi extraviados, perdidos y con una sensación de no saber dónde estábamos parados. Bueno, hoy con el paso del tiempo sabemos dónde estamos parados y estamos parados mal. Estamos tambaleando. Vuelvo a decirles que la clasificación pende de un hilo. Lo malo es que pende de un hilo, lo bueno es que pende, por lo menos, algo la sostiene. Yo no sé de dónde agarrarme ya, de dónde agarrarme y decir, bueno, tenemos buenos jugadores, pero tenemos buenas individualidades, pero vamos a jugar de local, pero mirá que el rival es Perú, pero mirá que... no tengo porque ya no me queda nada de eso para poder sostenerlo. Y porque creo que el problema nuestro realmente es nuestro. Y que el problema es emocional, el problema es mental. El problema es que se da una situación X, pudo haber sido la lesión de Di María, pudo haber sido errar goles, pudo haber sido el arco que no se rompe, pudo haber sido el gol de Venezuela. Bueno, una situación, una situación, y el equipo se parte en mil pedazos. Ese equipo que en los primeros 15 minutos te daba la sensación de algo, de algo interesante, decir, bueno, tranquilo, ya está, moves el árbol y vas a ver que la fruta se cae sola. Bueno, pero se movió el árbol, se movió el árbol, la fruta no se cayó, y después el árbol nos movió a nosotros. Estoy realmente, como muy pocas veces desde que uno trabaja de esto, la verdad no tengo muchos años en los medios, pero sí he tenido la posibilidad de estar en varios mundiales, he empezado joven, y desde Francia 98 hasta ahora, pude ir a los mundiales. Salvo el de Corea de Japón, que era una situación particular del país, que lo hacía solo un canal, digo aquel mundial en que se fue en primera ronda argentina, que creo fue una sola televisación. Bueno, en aquel momento, ¿quién había sido quien lo televisó? América. América, claro. Y bueno, en aquel momento, en aquel momento uno lo vio por tele, desde su casa, pero no viajó. A mí lo que me pasa hoy es que realmente tengo miedo de que Argentina no llegue al mundial. Tengo miedo de que Argentina no tenga la posibilidad de meterse entre los equipos que se meten y que clasifican para la Copa del Mundo. Tengo miedo, tengo miedo, estoy preocupado, no encuentro respuestas, más allá de que los jugadores hablen o no hablen, ya me parece lo menos importante. Pero realmente, a esta altura, yo creo que hay una enorme, enorme angustia en el mundo futbolero, porque me van a decir, mirá que hay otros dramas, mirá que hay cosas más importantes. Estamos hablando de fútbol nosotros. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de un mundial. O sea, tampoco es una pavada para los que no solo vivimos esto, sino que nos encanta el fútbol. Yo trato de mirar para adelante y lo peor es que tengo un paredón así. No sé, ¿qué es? A ver, ¿qué tiene que pasar? Tienen que venir los mismos, tienen que venir otros. Hay que llamar a Pipita otra vez, hay que decir a la vez y que baje el barco y venga. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer saliendo de la de la de Recemos, de la de, y qué sé yo, que Messi se inspire? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué solución le encontramos? Entonces, la verdad, no me quiero extender porque tenemos una mesa espectacular y le pedí a gente que vistió la camiseta del seleccionado argentino, que es entrenadora, que conoce, que venga también. Acá tenemos al negro Gamboa. Está llegando hoy Cochea. Tipos que conocen, mucho más que yo. Fachero. Y que han vivido momentos como estos, como estos. Voy a salir a la mesa. Negro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, amigo? Bien, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por venir. Quiero estar acá con ustedes, feliz. Está llegando ahí Goico. Goico se va a sentar. Si querés que tiremos un poco de ciudad. Saludo a Aldo Proyecto, Aldo querido. Hola. Hola. Vení, vení, Goico. Pasa por ahí y sentate acá, amigo. Vení, vení, Goico, vení. Vení, Goico. Vení, 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 vení. Llega Goico Chea. Ahí está. Todavía no aprendiste que no hay que pasar por delante de la cama. Hola, Goico, querido. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo están? Acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo andaste, Goico? ¿Bien, amigo? Levantate tranquilo. Tranquilo, Goico. Si no te querés peinar, no te lo pongas. No, no hay problema. No hay problema. Hola, Gambetta. Hola, muchachos. Hola, Aldo. Hola, Manuza. Hola, Marcelo. Hola, gente. ¿Cómo andas? Hola. Está difícil, ¿no? Sí que está difícil. Está difícil matemáticamente y deportivamente, porque ya no importa el rival. Es como está uno, más allá del rival. Y no faltan cuatro meses para la próxima final, faltan 29 días. Y es muy difícil en 29 días recuperarse de lo futbolístico y desde lo emocional, sobre todo. A ver, Pollo, yo te lo contaba ayer y hoy. Obviamente que lo que dice Goico es una realidad. Y a uno no le puede escapar eso del hecho... ¿Pero podemos quedar fuera del Mundial? Si vos me preguntás a mí, no sé si es del deseo, bajo ningún punto de vista, considero que Argentina va a quedar afuera del Mundial. Ahora, para que eso pase, sí, obviamente, debemos, y lo digo esto como hincha, debemos hacernos cargo del partido de Perú. Un rival importante. Anoche yo te lo estuve viendo contra Ecuador, un rival difícil. Y aparte, por otro lado, nosotros, estos 25 minutos o 20 minutos que vos comentabas en un comienzo de lo que fue Argentina y las posibilidades de goles que generó a través de buen fútbol, obviamente no nos alcanza con eso. Nosotros debemos trasladarlo como mínimo, si querés, 30 minutos de un tiempo, 30 de otro, pero es la manera de que uno sea mucho más agresivo y que pueda herir a los rivales. ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos? Porque, a ver, Diego, quiero escucharte, quiero que opinemos todos. ¿Cómo salimos de una situación de emergencia? Porque para mí, yo decía, oye, en 90 minutos, loco, hay que llamar a los jugadores y decirle que Messi le diga al Barcelona, me tengo que volver ante la Argentina, que, no sé, Dybala le diga a la Juventus, si es que vuelve Dybala, no sé a quién va a convocar, tengo que irme antes, y que vengan, si habitualmente vienen una semana antes, que vengan dos semanas antes, o no sirve. ¿Que Zamboli empiece a preparar, hay que preparar dos partidos? No te lo da. ¿Cómo? No te lo da. Bueno, a ver, que se pelee Messi con el Barcelona. Claro. ¿Qué te pensás, que el Barcelona va a decir, no, no se va? Bueno, pero fíjate vos, Pocho, que las soluciones, lo único es una ecuación directa a lo que es de grave el momento, porque yo los escuchaba al mediodía hoy, estábamos discutiendo de la cancha, a vos te parece que a esta altura... ¿A ustedes qué les parece, que hay que discutir eso o no? No, a vos te parece que te... No, ¿dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Si es River, si es Boca, si es Vélez, si... ¿Para ustedes tienen que cambiar de cancha o no? ¿O es una pavada? No, para mí es que es una cancha, es una pertenida. ¿Puede cambiar de cancha tampoco? Porque miran los FIFA antes. O sea, ¿pero a dónde estamos? Pero digo que lo determinante de que Argentina gane el partido que tiene ganado, no pasa ni por la cancha de River o la cancha de Boca, pasa por lo que Argentina juegue. Y pasa por lo que sostenga dentro de ese juego y por la propuesta que tenga, por lo agresivo que sea, y por otra parte, por lo bien que juega a nivel defensivo, no podemos olvidarnos que nos llegaron una sola vez y quedamos casi en un 3 contra 1 y medio con suerte y nos hacen el gol. Eso no es algo natural de que se produzca con la selección argentina jugando en Buenos Aires contra Venezuela. Sí, pero ahí tiene que ver el descontrol. Más que la parte táctica, yo creo que en el fútbol todo batado, no se puede disociar la parte táctica, estratégica, mental, hasta física, porque yo creo que algunas lesiones pueden ser generadas por el estrés, por la saturación de un jugador, por lo que está sintiendo por dentro. A mí me da la sensación que todo eso tiene que ver con un descontrol, que el equipo no tiene tolerancia a la frustración, que juega 20 minutos, apenas viene la primera adversidad, enseguida se cae, todo lo negativo que le fue pasando durante tantos procesos, se le incorpora al cuerpo y ya deja de estar atrevido, empieza la desconfianza, malos pases, mala decisión, empieza a pensar mal, el que tenía que correr para allá, el que tenía que hacer una cobertura no la hace, se queda parado, el otro que tenía que acompañar no acompaña, todo ese tipo de acciones que vos sabés lo que están atadas a los malos sentimientos. El colesterol bueno y el colesterol malo, porque una cosa es la presión para salir campeón y otra, pelear por un objetivo que nadie te lo va a reconocer, que es la clasificación, porque de antemano la dan todo de seguro, o sea, hoy estás peleando por algo que no te van a felicitar, te van a criticar, aún así entres en repechaje, ¿entendés? Es otro tipo de presión. Igual hoy no sé goico, hoy con el susto, yo para... No, yo digo para Manu, déjame cerrar con un minuto esto, y lo digo con experiencia, a mí me hablan de la final del mundo, de las finales de la Copa América, todo, yo nunca jugué unos partidos con tanto estrés como los dos partidos con Australia, a mí no, yo me despertaba a la noche y calculaba que no lo agarraba ni en vivo ni en directo en los centros, en los sueños por ahí ni siquiera... O sea, el repechaje te costó, te costó. Sí, o sea, pero era una cosa porque ya era pelear contra nada, o sea, era la nada misma, porque ya a nosotros nos trataron de que entrábamos por la ventana en el Mundial de Estados Unidos, entonces, después la gente en el estadio, no, festejaba, me acuerdo que McAllister pateaba para donde estaba parado y la gente ya después del 1 a 0 con Australia festejaba cualquier cosa, pero la previa, la previa de esos dos partidos, de esos 15 días, encima nosotros con el cambio de horario, bueno, ahora va a ser lo mismo, porque si es con Nueva Zelanda, es lo mismo, más sobre el escenario, digo, yo eso, la verdad, esa presión, y nunca la había experimentado, porque más, o sea, fue del... ¿A ustedes no firman el repechaje hoy? ¿Ustedes no firman el repechaje hoy, Goyco? ¿Vos firmás el repechaje hoy? Yo te lo firmo. ¿Goyco Chega? Yo te lo firmo. ¿Vos, negro? Sí. Pero yo también lo firmo, porque da una posibilidad más de jugar, ahora yo considero que vamos a meternos en el... ¿Antes del partido de ayer, firmabas el repechaje? No. No, yo tampoco. No, de ninguna manera. Pero hoy, ojo, que aún haciendo una buena cosecha de puntos en esta... no solo depende de vos mismo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver los resultados. ¿Se sacaron los tres puntos a Perú? Si ganaron. Si le ganás a Perú, si ganás... Pará, el tema que todavía... estamos hablando de algo que sabemos que hoy en día no le podemos ganar. Le ganás a Perú, te vas a... Te vas a 27. Con 27 puntos no asegurás nada. Claro. Cuatro asegurás el repechaje. Y si Paraguay le gana a Colombia y Chile le gana a Coso, ¿cómo queda? No, el tema es que también definen los goles. No, no, no sé qué... En los goles no podemos pelear con nadie. Es un lío, goyco. Pará. Sí, ya sé que es un lío. Al lío se va a ganar a Perú. A ver, como estamos, ya es un lío ganarle a Perú. No, ganándole a Perú el empate te asegura el repechaje. Con los seis puntos que es muy improbable. Ah, bueno, pero tenés acá cuatro puntos. Después Chile también tiene que jugar con Brasil. Bueno, pará, pero Brasil... A ver, pará, pará, pará. Si Brasil tiene que entregar los puntos para dejarte afuera. No, no lo voy a entregar. ¿Cómo? ¿Por qué no? Ya nos dio una mano, ¿eh? ¿Vos decís que Brasil no te entrega? No. No es tan fácil. En esta fecha, ¿eh? El empate de Colombia nos dio alguna mano. Pero en la última fecha, si Brasil... Si Brasil... ¿Vos decís que Brasil gana y Argentina queda afuera del repechaje y todo? Si vos, si vos, si nosotros tenemos la chance de dejar afuera a Brasil, ¿no lo dejamos afuera? ¿No lo dejamos afuera? Si te entrega el partido, pozo. ¿Qué te queda una... Hay gente que dice... ¿Cómo? No, no, no. No sean malos. No, no sean... No sean ustedes así. No. Yo creo que la gente va a Brasil a pedirle que mierda. ¿Ustedes creen que los brasileños... Se compró la remera de Alemania a los brasileños. Sí, ya lo sé. Pero el jugador no creo. No, cuando Boca tuvo que dejar afuera arriba no lo dejó. Sí, pero empató. Empató. Siempre te marcó. Yo no sé. Bueno, esperemos para eso, ¿no? A mí me parece. Sí, sí. Baje el micrófono un poco porque lo tiene en la frente. Sí, no, porque se cae a veces. No, no, gracias. Tendrían que revisarlo un poquito antes. Sí, no hay problema. Pero bueno, no hay problema. No, yo digo que estamos hablando de conjetividad. Guarda que se cae. Y lo tengo que agarrar así. Y agárrenlo. Yo me aferro a esto. Bueno, yo creo que acá estamos... Todo es posible. Ganar, hacer seis puntos de seis, uno de seis, cero de seis. Todo vale. Todo que somos más. Ahora nos hemos transformado en medio periodista, en acertado, en pronosticadores de turno. Bien, Andi. Mañana llueve, pasado qué sé yo. Esto tienen un poco más. Ver el radar. Nosotros no vemos nada. El equipo. Acá, yo lo que me pregunto, no nos obligo a nadie a preguntarse lo mismo. Este fracaso de Sampaoli. Este fracaso de Sampaoli. ¿Cómo se corrige? Esta es mi pregunta. ¿Cómo lo corrigimos? ¿Lo querés echar ya? No lo quiero echar. Dije fracaso. Pero fracaso es una palabra muy dura. ¿Y si es fracaso? Dos puntos de seis. Es recontra fracaso. En esta instancia, para mí, no hay que analizar más el juego. Acá hay que sacar puntos. Se terminó. Acá hay que sacar puntos, no sé cómo, con ocho delanteros, con tres defensores. Pero hay que sacar los puntos para clasificar. Después de noviembre, después del 10 de octubre. Pero hoy, con lo que nos pasó en el segundo tiempo, fue justamente eso. Que se quiso ganar como sea, y de casualidad nos perdimos. Porque en el 1 a 0 abajo, menos mal que se iluminó, acá el amigo del huevo, se iluminó. ¿Qué tiene que ver con el huevo a cuña? No, claro. Lo mamá de momento 0. Se iluminó. No, la peleó. Peló el centro. Y la peleó, y la guapió. Y menos mal que empatamos. Porque yo no sé qué pasaba. Pero yo digo, Manu, a ver. Y recurro a los que hemos tenido la oportunidad y la suerte de estar entre un campo de juego. En 29 días. No, no te pasa ninguna, Aldo. Digo porque están de adentro y los involucro a ustedes de afuera. Digo, en 29 días. 29 días faltan para el 5 de octubre. Mejor que sea mañana, hueco. Es que vamos a arreglar. Yo te voy a arreglar. Si viene en 15 días. El negro es entrenador. Decime. Negro, ¿qué hay que hacer entonces? Yo la verdad que yo considero que... Pará, 29 días no de un entrenador de todos los días. No, por eso te digo 5 días antes del 5 de octubre. Que vengan 15 días antes. Yo si realmente se pudiese considerar, obviamente, que lo mejor que le puede pasar a San Paoli, no tenerlo 15, tenerlo los 29 días. Porque es la única manera... No, no te vuelves loco. Te vuelves loco. Pero por qué, Aldo, pero si no... Es un dialéctico. No lo conozco, o sea, no lo conozco. Lo conocí acá, me pareció un tipo agradable. En general, cuando habla conferencia, prensa, etcétera. Yo, por mi limitación, no le entiendo nada. Pero debo pensar... Y no es importante que yo entienda o no. Los jugadores no lo entienden. No, pero de entenderlo... Bueno, perdóname. Me suena casi a precario de argumento, y perdón que lo esté evaluando, que en dos partidos... Precario, los usos fueron precarios. Precario, usted pueda designar... ¡Fracaso! Pará, Aldo, pará. Yo creo que está bueno, está bueno, está bueno, está bueno utilizar la palabra esa que utilizan los periodistas, ahora, grandilocuente. ¡Fracaso! Porque sobresale. ¡Fracasaron ustedes 4 a 0, 5 a 1! Todos decían eso. Hasta uno, que no es del grupo nuestro, pero no importa. Un tipo que yo quiero mucho, dijo, lo goleamos a Venezuela y lo goleamos a Perú. Este dobló, hizo la apuesta doble. No creo que pase por la responsabilidad del entrenador todo esto que está pasando, menos cuando llegó hace muy poquito a ser el entrenador de la selección. Tiene responsabilidad. No, no, no. Pero acá está hablando de fracaso. Tiene parte de los dos partidos, como la cuota aparte, la misma cuota aparte que tienen los futbolistas, la misma, de un equipo que no ha jugado bien. Ahora, lo que yo creo que hay que hacer, porque en realidad todos vamos a dar diagnóstico en la historia. Yo apostaría a ir por otro lado. ¿Cuál es? A buscar el porqué de la situación. O sea, ¿por qué pasa lo que pasa? Usted parece que no lo tenés al porqué. Pero déjame terminar y te digo la... Hace dos años que tenemos el porqué, Marcelo. Pero hace dos años. Bueno, ¿cuál es? Es tu porqué. Y decime si Vanegas jugó distinto con San Paoli. ¿Con Bausa o con Martino? Juega siempre igual. Yo apostaría... ¿Macherano con quién jugó distinto? ¿Con Martino? ¿Con Bausa? Juega siempre igual. No es psicológico. Marcelo, ¿te pasa algo? No, no, simplemente... ¿Y el porqué? Ahí lo tenés el porqué. Esto es lo que pasa con la selección. Acá, cada uno que grita cree que va a tener razón. No pasa por eso. Yo te termino y después probablemente no tengas razón. Camboa, si querés responder, responde. No, si querés te cuento yo después. ¿El gol reforzaría quién es? No, yo creo que... ¿Cómo que no? Vanega se equivoca en el gol de Venezuela. Sí, se pierde la pelota a Vanega. ¿Y el que no sigue el que hace gol quién es? No le eché la culpa a Macherano. ¿Quién es el que no sigue el que hace gol? Decilo vos. Macherano, querés que lo va a buscar. Yo ya lo vi. Pero ¿sabés lo que te voy a decir? Con respecto a Cabezón, lo que decís, que es una realidad. Que era un poco lo que antes decía Diego. Que es que cuando uno necesita ganar el partido sí o sí, entra en un descontrol donde... Mirá, mirá. Mirá, vamos a verlo, vamos a verlo. Mirá. 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 Tres. Uno. Ahí lo empieza a correr. Ahí lo empieza a correr. El cinco ahí llega. ¿Sabés dónde está el error ahí claramente? Que estamos jugando con línea de tres. Y Macherano está jugando por derecha en línea de tres. Entonces, cuando él va a presionar a mitad de cancha, quiere ir, uno como el treno dice, anda, no hay ningún problema. Ahora, cuando vos fuiste a presionar y el que está con vos descargó o no intervino en la jugada, automáticamente vos tenés que retroceder como un central más. Entonces, él retrocede tres, cuatro, cinco metros más tarde y después no lo agarrás más. Lo que yo quiero decir. Para mí no pasa por lo futbolístico, porque Argentina estaba jugando muy bien. Después te pasa algo. Yo coincido con lo que dice Diego. Hay un problema, hay un mecanismo que no puede diferenciar a Argentinos que es la adversidad. Argentina no puede superar cuando está en un momento... ¿Y qué hacemos entonces? No, pero no se... Algo de la cabeza. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces vamos, no. O sea... A ver, lo que está... No, pero lo que está... Marce, yo te entiendo, Marce. Cuando vienen contra la mano no es fácil. No puede laburar cuatro horas en el campo y no salen. Sí, por supuesto. No salen. Estoy de acuerdo. Pero entonces si estamos buscando la solución es de lo emocional, Marce. No, pero cuando ustedes venían por una racha negativa, laburaban cuatro horas, cinco horas y las cosas no te salen. Y vos te preguntás, ¿qué me pasa que no me sale? Tiene que ver con la cabeza. Está bien, pero ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Porque hoy yo lo veo desde otro lado. Hoy no lo veo como jugador de fútbol, yo lo veo como entrenador. Entonces lo que hoy yo tengo que hacer es decirle a... Si yo voy a jugar con línea de tres, hay algo que es básico. Cuando vos jugás con línea de tres, el central y los dos stoppers que juegan pueden salir tres o cuatro metros para presionar o para desmarcarse para hacer primer pase. Después no pueden atacar. Entonces, yo eso, vos se lo decís al jugador, entonces Macherano no va a quedar en esa situación. Muy bien. Entonces, hay mucha... Macherano nunca respetó la posición de stoppers. Pero por eso estoy diciendo, cabezón, entonces, entonces, es una cuestión de trabajo. ¿Cómo que no es una cuestión de trabajo? Pero claro que es una cuestión de trabajo. No es lo mismo jugar con línea de cuatro que jugar con línea de tres. Pero ahí hay una... Pará, estamos hablando de dos cosas. Una es las reservas anímicas. Y la otra, claro que hay que hablar de fútbol, como estás hablando vos. Porque no es solo, pongamos corazón y veamos qué pasa. Porque si es así, juguemos nosotros, muchachos. Y nosotros obviamente no podemos jugar en la selección. Juegan ellos porque son buenos. Y para mí un tema a revisar, futbolístico, es si sirve la línea de tres. O tal vez tiene que haber un equipo más... ¿Y vos pensás que Sampaoli va a resignar la línea de tres? Porque tiene poco tiempo de trabajo. Y tiene que jugar con línea de cuatro. ¿Con Perú va a jugar con cuatro? Me dice que con Perú va a jugar con cuatro. Bueno, ahí hablemos de fútbol. ¿Vos querés jugar en la cancha de boca, Roberto? ¿Dijiste recién? No, no, no dije eso. Ah, me dije eso. No, no dije eso. ¿Por qué no lo dije eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Era en la época de Bausa, que Bausa prometió que va a jugar en la cancha de boca, los jugadores también. Fue una mentira. Hoy Solano me dijo que le gustaría jugar en la cancha de boca. No lo mienten más. No le mienten más a la hincha de boca, se ilusiona que va a jugar en la cancha de boca. Los jugadores también lo mienten más. Bueno, está bien, bueno. Se ilusiona con poco. Faltan 25, como dice el Bajo. Faltan pocos días. Lo que te quiero decir es una cosa. Bueno, pero... ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa, Roberto? Estoy nervioso. Hay el cambio. Los que estábamos en la cancha, no dimos cuenta de algo. Primero la Argentina con Singapur, con Singapur, se va a jugar con dos en el fondo. ¿Escuchan bien? No, no, no. Para un poquito. Roberto, eso es partido, lo vas a analizar, deberá con Singapur. No, vamos con dos laterales. Cuando el partido estaba uno a uno, el cambio era, entraba Pastor y salía Otamendi y se quedaba con dos en el fondo. Claro. Como había la pelota parada y Otamendi cabeceaba bien Valaria y después agarra y alguien me lo ha dicho, de Caceles, según dijo, no vamos a quedar con dos y eso de contra. Y él cambió y saca en ese momento a Icardi con línea de dos que era terminar el partido de San Pablo y decir, con línea de dos. No existe línea de dos, Roberto, no existe línea de dos. Decime quién jugaba, quién iba a jugar de dos. No, para mí, iba Pizarro atrás, iba Pizarro atrás. Ah, Pizarro. Para mí iba Pizarro de último. Para mí iba Pizarro, a ver, si salía Otamendi, para mí iba Pizarro de último. ¿Y más de qué iba? ¿Y más de qué iba? De segundo, de estupper por izquierda. Ah, ok. Pero nadie... Para mí, para mí, si entraba... Nadie analizó eso. Sí, lo analicé. Igual me parece, pero puedo hacer una pregunta, puedo hacer una pregunta. ¿Cómo salimos de este lío? Pero puedo hacer una pregunta. A ver, ustedes consideran... Ustedes consideran... Sí. Sí, la verdad. Ay, no, perdón. No, yo lo que pregunto, ¿ustedes consideran que jugar con línea de tres o con línea de cuatro o algún sistema de juego te modifique en cuanto a lo que vos puedas hacer en cuanto a tenencia de pelota, ser mucho más agresivo, a defender bien? Sí, yo creo que sabes por qué... Yo también considero lo mismo, yo estoy diciendo, claro. ¿Vos, Oiko, qué harías, Oiko? Oiko, yo me tomaría una pastilla para dormir y me despierto el 6 de octubre. No, ¿qué te digo? A mí lo que me preocupa... A ver, estamos discutiendo mucho que los tres, que los cuatro, que los dos son válidos, todo. Hay una cuestión que algunos jugadores terminan jugando de lo que realmente a veces no juegan en sus clubes, ¿no? Y además, es preocupante porque más allá de los sistemas están los arrestos individuales que no los estamos teniendo tampoco. Porque vos podés jugar 4-4-2, 3-1, lo que vos quieras. Pero hay actitudes individuales de contagio, desde lo futbolístico, de la actitud que no existen en el equipo. ¿A Messi cómo lo viste? Ayer, más o menos bien, después se cayó, no sé si es un efecto dominó de contagio, que tiene un pase, no se lo devuelve, empieza a agachar a la cabeza. Y no sé si es lo más importante y Argentina va a ganar 3-0 porque Messi se ría. Pero tiene que ver con una cosa más profunda que se va como desilusionando. Y se habla. Se va auto... Voycoteando. Voycoteando, y empieza a agachar la cabeza. Se deprime. Y se deprime. ¿Vos viste lo mismo, Gambetta? Sí, yo creo que entró en la confusión general. Argentina en el segundo tiempo perdió la brújula totalmente. Fue un equipo que jugó a cualquier cosa. O sea, respetó algunas posiciones, pero fue muy anárquico. Agarraban la pelota y salían corriendo para adelante. Y es muy difícil así. Hay miedo. En un fútbol que generalmente se juega con inteligencia. Porque el fútbol es inteligencia. El fútbol, yo entiendo el orden, pero también inteligencia para manejar las pausas, los ritmos, saber sorprender, la distracción. Diego, ¿hay miedo? Por eso hay que estar bien de la cabeza. ¿No crees que puede haber miedo a no ir al Mundial ya? Sí, yo creo que se juega así, con una cuota de santidumbre, de miedo, de... Preción, esta presión. Y si a vos te instala el miedo, si te instala el temor, ahí cuidado, la duda, cuidado. Déjame decirte una cosa. Este equipo con Martino perdió con Ecuador en el Monumental. Este equipo con Bausa perdió con Paraguay en Córdoba. Este equipo con San Paoli empató ayer con Venezuela. No le ganamos a Venezuela allá, no le ganamos a Perú allá. Pasamos un papelón con Brasil. En el Mundial casi no le ganamos en el Mundial, que hablan de Sabela y Sabela. Bueno, pero oico, en el Mundial casi no le ganamos a Irán. ¿Sabes lo que pasa? Que es antipático dar nombre. En el Mundial casi no le ganamos a Irán. Y costó Bosnia. Y hizo una jugada mágica. Y Argentina no salió campeón del mundo de casualidad. Después de un año me lo reconoce. A 29 días lo que tenemos que ver es por qué Messi baja tanto a buscar la pelota. Hay que recuperar eso, que Messi se sienta cómodo, que esté de tres cuartos para adelante, porque la verdad no lo acompaña. Está bien, pero no, cambiás a Icardi y es lo mismo. Ponés Agüero, ponés Higuain y es lo mismo. Perdón, con Icardi yo estoy pensando que se hizo una reparación histórica. ¿Cómo? Una reparación histórica moral, ¿no? Es decir, como uno no lo querían por los hechos que son de dominio público y este lo trajo. No tocó la pelota a Icardi. No la tocó. Tampoco la va a estar. No la tocó. Era gol el que se hizo en contra de ese chico venezolano. Menos mal que se lo hizo en contra. Porque por ahí Icardi la levantaba por arriba el travisión. Fue un desastre. Gamboa. Y la diagonal que mete del centro a izquierda. Y bueno, pero lo que pasa es que en el Inter le dan tres y el con tres. Pero cómo jugó. Fino de maravilla. La pierna se tira yendo en contra pierna y saca. Icardi es un jugador extraordinario. En Europa. En Europa. Pero bueno, está bien. ¿Y acá qué pasa qué? Pero Icardi salió partido para decir que Icardi pero ¿sabés qué pasa? ¿Cómo podés? A usted le gustaría que yo lo evaluara por dos partidos. Pero ¿sabés lo que pasa? Que no son dos partidos. Son los que te queda para ir o no ir al Mundial. Es decir, estás en emergencia desde que San Paoli supo siempre que estaba en emergencia. ¿Sabés cuál es el problema? Ayer me dijo un amigo que San Paoli después siquiera lo escuchaba un poquito se fue como despegando de la situación de si a Argentina le toca no ir al Mundial. ¿Cómo? ¿En la conferencia? En la conferencia. No, no es verdad. Tendrá el 23% de responsabilidad. Dijo que está más difícil. Dijo que está más difícil. Está más difícil. ¿Vos lo escuchás este enero? Sí, lo escuché. Bueno, a ver, yo tengo el máximo de los respetos por San Paoli y si estoy acá siempre con educación y con respeto voy a hablar de lo que yo siento como entrenador. A ver, y soy una de las personas que está buscando ir a entrevistarse para charlar con él de fútbol para aprender porque yo soy un tipo que me gusta aprender. Ahora, en la conferencia de prensa de ayer la sensación que a mí me dio es que está claro y está claro y es a lo mejor lo que quiere transmitir al pueblo argentino a todos, a ustedes, a los dirigentes que él está entendiendo cuál es la situación. Ahora, yo como entrenador me paro ahí enfrente de ustedes aparte de explicarte todo te miro los ojos y te digo quedate tranquilo que Argentina va a clasificar porque los jugadores quieren escuchar eso. Entonces, a ver, decir y bueno ahora estamos más complicados porque encima nos quedan menos, si ya lo sabemos todos pero dale para adelante porque Argentina... para los jugadores y los jugadores no se dieron cuenta todavía, negro? El que diga... Digo, el que diga que no... Ahora, ¿el jugador le presta atención a lo que dice el técnico? Sí. ¿Le presta atención? Lo que pasa es que entramos también en absoluto, ¿no? Entramos en absoluto porque a mí el técnico anterior dijo que íbamos a salir campeón del mundo. O sea... Mirá dónde está. Pero no es por... Puede ser Bausa, puede ser cualquiera, no, no. Pero yo hablo de los mensajes, de los mensajes. Hay que saber también. lo dan las personas, Diego. Pero bueno, pero hay que saber, hay que tener un equilibrio. Yo no creo que en este momento haya que mostrar pesimismo, hay que mostrar fortaleza, faltan dos partidos. El grupo siente que tiene que haber un técnico que lo acompaña, que cree en ellos y demás. ¿Qué le rescatamos a Gallardo? Por ejemplo, la honestidad con la que encara una conferencia de prensa. Gallardo, ¿qué te dice? Lo que vos querés escuchar no es lo que se vio. No te miente. Bueno, acá San Paolo y tampoco te puede mentir. No, no mintió. Lo que puertas para adentro debe dar un mensaje de fortaleza, muchachos, no nos entreguemos. Ahora, públicamente te tiene que contar la verdad. Y la verdad es que hoy estamos más complicados que nunca. ¿Cómo te cuenta toda la verdad? Bueno, sí, bueno, está bien, pero igual, lo más importante es cómo juega el equipo, lo que dicen en la conferencia de prensa. Lo más importante es cómo juega el equipo y la solución y cómo repara esto. Porque hay que repararlo. Porque si el equipo mentalmente, a los 15 minutos contra Perú, que los partidos no se encadenan, porque jugaste mal un partido vas a jugar mal el otro. O bien y bien. Más allá de que hay cierta lógica en el comportamiento de la Argentina. Pero si los 15 minutos el equipo se empieza a frustrar, no encuentra el gol y demás, y empieza a bajar su rendimiento, el técnico se tiene que anticipar y tiene que buscar respuestas psicológicas a eso. Ahí Diego tal vez puede haber un aprendizaje, porque si no, no sé si se acuerdan que en la previa San Paolo ya había dicho ojalá que hagamos un partido, un gol rápido para que se nos abra. Eso el jugador también lo escucha. Entonces dice, bueno, si en los primeros 15, 20 lo hacemos, el entrenador está contento, bien. Ya si no lo hacemos, empieza a aparecer una psicosis y al primer ciclo, que fue lo de Di María, dentro de la cancha también hay un equipo y hay un equipo que tiene que tener cierta autonomía del entrenador. El entrenador te acompaña hasta la puertita, hasta que el partido al árbitro hace... Después están los jugadores. Después están los jugadores. Te puse una pregunta, ¿quién es el líder de este equipo? No me digas, si sabemos que es el líder. No tiene. Porque es el líder futbolístico, porque... Pero ¿quién es el líder, el hombre? ¿Qué sé yo? Eso... No, no. No, no. No, no. Hoy Mascherano sabe que no... Mascherano ayer jugó con un segundo plazo. ¿Pero quién es el que de repente en la cancha? Ninguno. No hay. Yo creo que a este nivel todos son líderes. Pero vos crees que... Todos tienen que ser líderes. Todos tienen que ser líderes. No es el liderazgo... No, todos líderes. No, pero es otro tipo de liderazgo. Vos llegaste a un cierto nivel de hacer jugar la selección porque tenés... Hay uno que te sacude. Un montón de atributos. Tenés atributos. Tenés uno que te la bancás. Pero vos necesitás una que ante la cancha te sacuda a veces. Sin duda. No uno, dos o tres. ¿A qué tipo de liderazgo te estás refiriendo? ¿El tipo que pelea los premios? ¿El tipo de aburrido? ¿A que grita? ¿A que habla con el árbitro? No, al equipo que cuando a los diez minutos del segundo tiempo empieza a entrar con un miedo a cada pelota que te das cuenta y se percibe, Diego. Yo no lo jugué, pero se percibe. ¿Por Pastore lo decís? Sí, Pastore. Ah, Pastore jugó 15 minutos. Bueno, pero está bien, pero no tiene nada que ver. No, 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 no. Messi. Andá a entrar cuando la papá quema. Messi. Dibala. Lo que pasa de Pastore no entró ni cuando las papas estaban frías. Si, Pastore jugó en la Copa América jugó un fenómeno y siempre fue, siempre estuvo en la lupa. Sí, le jugó en la Copa América. Digo lo siguiente, digo lo siguiente, lo primero que tiene que hacer y entra en una contra, y le quiero marcar una contradicción a mi amigo Marcelito Benedetto es que como todos coincidimos en que no hay tiempo, ¿por qué no empezamos a poner heladera en la cocina? Porque si no hay tiempo y jugamos a línea de tres, tres de delante, dos, cuatro. ¿Por qué no hacemos cuatro, dos, seis, tres? Y ponemos el cocho que juega de ocho, el cuatro que juega de cuatro y de ahí partimos. Porque se apagó. Goico dice que sí, ¿te parece? Sí, porque no tenés para ensayar mucho. Claro. Cuando digo que hay que jugar a ganar como sea. Bueno, primero en eso, en la comodidad de los jugadores, utilízalo en los lugares donde juegan todo el año, por lo menos. Aparte, vos fíjate, vos fíjate que inclusive lo mejor que tuvo en la Argentina en los primeros 20 minutos fue que llegaba por afuera, pero ponételo a pensar y a mirar, llegaba por afuera porque Di María gambeteaba a ochenta y tres. No es que llegaban triangulando por los costados y aparecían solo con un centro claro, sino porque tenía que gambetear a cuarenta. Bueno, los primeros 20, 25 minutos jugó bien. Un par de equipo que estaba entero, bien organizado. Pero mirá la jugada, jugó bien coincido, jugó bien, pero a partir de restos individuales que obviamente lo tiene. Di María se gambetea a cuatro, buenísimo, pero no juega para nosotros. Alautaro lo encontró profundidad dos veces. Pero no había tanta coordinación de equipo como yo creo que si empieza a jugar con la línea de cuatro más tradicional, que no se puede analizar. ¡San Paoli no va a cambiar! Jugamos con Venezuela, muchachos. Jugamos con Venezuela. El cuatro y el tres eran tres. No, es el rival que te toca. No, eso no. Es el rival que te toca. Escuchá, Manuza, yo creo... El jugador del sur, el del fin. Cabezón, mirá, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo considero, pero no desde hoy, desde todo lo que venimos pasando, o sea, nosotros como hincha, obviamente, desde el Tata, desde el Patón, desde ahora San Paoli. Sí, a ver, no es un tema menor lo que vos decías y lo que decía Diego del tema de los tipos que dentro de la cancha o dentro de un grupo te lo manejan. No es un tema menor. O sea, el liderazgo se ejerce sin necesidad de jugar. ¿Qué es ser líder? Líder positivo. Que no importa si Mascherano entró ayer dentro del equipo por una eventualidad, porque si no hubiera jugado Mercado o el otro línea de cuatro. Acá el líder que necesita Argentina para que no pase lo que dijo Diego antes es que cuando uno sabe, por ejemplo, que juega con línea de tres y el líder es Mascherano tiene que saber y decirle a sus dos compañeros al lado que ellos están para esto y decirle a los volantes para qué están y decirle a los extremos. Pero claro... Iniesta no es líder. Pero no estoy... Y no hablan una palabra, son mudos. Pero Diego... Líder del juego, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo que lo que nosotros vemos... Yo lo veo de la tele, puedo estar equivocado y no estoy hablando mal de los jugadores de la selección. A ver, son súper estrellas pero bien ganados. Lo que estoy diciendo que yo veo que nosotros cometemos... No nosotros, yo como argentino. Argentina comete errores y no se reprochan entre ellos. Dale que va, vamos a la que viene otro demás. Y para eso necesitas dos o tres tipos dentro de una cancha que te marquen que hay cosas que no se pueden hacer. El rótulo de los mejores del mundo nos queda grande. Por ahí metemos todos en la misma bolsa y no son todos por los mejores del mundo. Por ahí no tenemos los mejores del mundo. Tenemos el mejor del mundo. Líderes son Piqué, Sergio Ramos, la selección de España. Esos son líderes. ¿Cómo, Diego? ¿Qué dijiste? Ayer lo decíamos que Argentina tiene un jugador excepcional. Se puede jugar en cualquier equipo del mundo. Tres, cuatro muy buenos jugadores y los demás... Son como los que tiene Perú, como los que tiene Ecuador, como los que tiene Colombia. ¿No tenemos un equipo frágil? ¿No me escuchaste lo que te dije? Sergio Ramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, lo decía hoy al mediodía. A ver, es una característica. ¿Cuáles son los del pecho caliente que necesita Argentina que son los que vienen a cambiar la historia? De verdad, porque yo los escucho. Supongamos que estos jugadores no te resuelven este problema de adversidad que ustedes hablan que no se enojan en la cancha. Nombrame, porque yo digo, hay una cosa que yo no termino de entender que es, todos te plantean el diagnóstico de la situación. Todos te plantean el diagnóstico. Dame la solución. ¿Cuál es la solución Omar el técnico? Pero no la tenemos. Pero por favor, yo que tengo para ver con la solución. Desde afuera no puede ser la solución, Marcelo. ¿Qué solución le puedo dar? Ustedes, me dicen que hay jugadores que no hablan dentro de la cancha. ¿Quiénes son los que hablan en el fútbol argentino? Yo veo, Poncio habla. No, hoy los chicos no eran ninguno. ¿Quién habla? Poncio habla todo el tiempo. Poncio, no lo estoy proponiendo. usted es el que habla todo el tiempo que podría jugar, pero no importa. No te pongas en ese tono amenazante que sabés que no va. Sabés que no va. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. No hay jugadores que hagan una patada. ¿No puede pegar una patada uno? ¿Pero qué es el patada? Aquel pide patada. Pero vos jugás al fútbol. Ah, no, no se pega en el fútbol. no, no, Junta no pegaba, ¿no? No, pero no caigamos en esto. ¿Cómo no caigamos en esto? Junta fue la selección, salió campeón de la Copa América con ellos. Goico los mira, Goico, ¿por qué los miras así, Goico? No, porque está bien. Hay que, lo que pasa es que, son arrebatos. Oscarcito no me da las patadas, Oscarcito. No, no hacemos todo lo que, no, no tenemos, jugadores que pegar. Pero, andamos contentos. Pero, no hagamos la gran alta, mirá. Es que anoche el equipo pegara patada, ya no sé, directamente iban al zoológico. Una cosa de noco. Si en cinco corta en el medio no te llega el gol de Venezuela. Chicos, quiero que escuchemos a Menotti. A ver. Lo escuché yo. Vamos a escuchar a Menotti. ¿Lo escuchaste? No, no lo escuché, no. Lo escuché un audio que andaba circulando por ahí. Bueno, es él. Escuchemos a Menotti. El fútbol es como el tango, no se puede andar corriendo y haciendo chilena como hacen los bailarines de tango. El fútbol es lo mismo, el fútbol tiene pausa, tiene aceleración, tiene ritmo, tiene cambios. Entonces, Argentina juega desde el vértigo y eso es el peor enemigo de un futbolista que cada vez que agarra la pelota sale corriendo para adelante. Entonces, bueno, así están estos. Ponen drones, dan charla, ponen 14 tipos a laburar y cuando agarra la pelota Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede dambetear a todos. Entonces, es muy difícil. Los tiempos se los devora y la falta de experiencia y no es lo mismo dirigir el Sevilla que la selección argentina y sobre todo si tenés a Messi y a todos esos jugadores que juegan en equipos muy importantes. Es muy difícil imponer esta idea y la verdad que no lo entendía el equipo. Lo digo con bastante prudencia porque no, no hablé nunca con Sampaoli, pero no lo entiendo, no sé cómo juega. Me parece que juega a los jugadores y los jugadores que tiene Argentina no están para dirigir nada. Sí lo del Madrid, por ejemplo, que juegan a los jugadores pero tienen dos laterales que suben, tienen dos mediocampistas que son unos fenómenos y tienen uno nuevo. Bueno, tienen otro tipo de jugadores. Pero bueno, la verdad que fue un espanto y ver todo esto fue un espanto porque yo me acuerdo que jugué dos partidos con Venezuela. Si querés te digo el resultado. En Caracas 7 a 0, en Rosario 11 a 0. 18 goles en dos partidos. Y ahora tengo que ver que nos cuesta ganar la Venezuela. Algo en nosotros no anda bien. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa, Nero? No, no, nada. A ver, el flaco encima me dirigió en boca. O sea, para mí es persona o palabra súper respetable, ¿entendés? Es la parte campeón del mundo. De todas maneras la última parte sabíamos que hace 10 años atrás o ibas a Venezuela y hacías 7 o venían acá y le hacías 10. Pero hoy el fútbol se emparejó de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que en definitiva no solamente tampoco con buenos jugadores como nosotros tenemos llegás a conseguir los resultados que tenés que conseguir. Después tenés que trabajar. ¿Es una declaración pública o es un audio que anduvo circulando? Porque a mí me llama mucho la atención. Se viralizó. Se viralizó. Claro, a mí me llama la atención porque el flaco es sumamente respetuoso y sería incapaz. Pero no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Pero tampoco lo diría así públicamente. Lo único medio que se dio de los drones. Te tomo una idea que para mí te tomo una idea que es interesante más allá de que si eso no es yo creo que es pero es que tenés que tener mucha personalidad para tener paciencia. Es decir, personalidad tirarte a los pies. No, no, para en vez de ir para adelante cuando la jugada te pide ir para atrás y aunque te chiflen tirarla para atrás tenés que tener unos huevos así de grandes porque la más fácil es tirarla para adelante y vamos todos a la carga barraca. ¿Sabés qué pasa? Tenés que entender mucho el juego y tener mucha personalidad. Pero los equipos consolidados son los que tienen paciencia. Los equipos así que están en esta situación de emergencia, los equipos que no se sabe quién juega al otro partido, los equipos que no ensayan juntos. Sí, pero yo creo que ahí es, si vos me decís en dónde, humildemente, ¿dónde tendría que trabajar San Paoli? Es en eso, en la paciencia en que lo decía el audio. Es convicción. No tenés ir todo el tiempo para adelante. Ayer España ganó 8 a 0. 8 a 0 porque ganó el ITST y no tuvo ni medio problema. También después en la pausa Veróni iba a tirar un córner lento y lo recontraputearon también. Hay que ponerse de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso fue demora. Pausa de juego. Yo en respecto a pausa de juego. Lo que digo con respecto a lo que decís Manu es absoluto. Ahora, primero, no puedo dejar de decir que este equipo fue generado desde la concepción de tenencia de pelota. O sea, desde la época del Tata cuando arrancó este equipo era la idea que tenía el Barcelona. Lo que a mí no me gusta y que de hecho no de este partido pero especialmente de partido con Uruguay la última parte es la tenencia de pelota cancina. La tenencia de pelota cancina no le producís daño a nadie. La única manera que vos puedas producir daño cuando decimos los entrenadores no, que se nos pusieron 4-4-2. Bueno, el problema es mío. ¿Qué tengo que lograr yo? Que la tenencia sea lo más rápida posible. Eso lo saben los jugadores. Pero por eso yo te estoy diciendo Eso lo saben los jugadores. Nadie juega a tener la pelota. Estamos hablando con los mejores jugadores del mundo. nadie juega. Es un defecto el equipo que nadie juega a tener la pelota por tenerla. Pero a eso me refería entonces el problema es que la tenencia de pelota es cancina y cuando es cancina no terminás hiriendo a nadie porque cuando vos llevas la pelota de un lado a otro y demorás demasiado tiempo no moves a los rivales. Ahora, cuando vos la llevas rápido empezás a separar a los centrales separás a la central izquierda con el 3 y ahí vienen las puñaladas donde te mete una diagonal y cardia donde se mete la ocha costa o quien vos quieras poner. Ahora, ¿vos te crees que los jugadores eso no lo saben? Sí que no saben. Entonces yo pregunto ¿por qué? Y no hablo de este partido que eso sí me molestó realmente pero como espectador y como un tipo que me gusta el fútbol agresivo en el sentido de agredir a los rivales en el buen sentido. ¿Por qué nosotros nos pasamos 15 o 20 minutos el segundo tiempo con Uruguay que uno se la daba al otro el otro se la devolvía y seguíamos caminando ¿qué nos pasa? ¿Por miedo a perder? Porque el empate cerraba bien si ganabas contra Venezuela. ¿Sabés por qué cerraba bien? Porque alguien te había dicho que le ibas a ganar a Venezuela y yo te pregunto ¿le ganaste a Venezuela? Entonces ganále primero a Uruguay si lo podés hacer. ¿Quién te dijo que no lo podés hacer? Sí, ¿no? Hoy visto con las cosas jugadas sí. Hoy jugó mejor contra Uruguay que contra Venezuela. Sí. La verdad. Ahora, acá hay algo pollo. Yo quiero saber qué hay que hacer ahora. No, no, no. Convocar. No, no. Lo que saco de resumen de la mesa es que para algunos hay que pegar patadas para poder ganar los partidos. Ah, pero... No, no. No, no. Sí, sí, sí. No, ¿sabés qué? Preguntale a Ruggeri. Preguntale a Ruggeri. ¿Por qué preguntale a Ruggeri? Porque jugaron al fútbol. Yo te lo dije, yo lo digo. Hay momentos en que tenés que pegar patadas. A ver, espera. Déjame escuchar. ¿Vos lo querés que hay que pegar patadas? No, pero te digo pegar patadas. Pará, Marcelito. Marcelito, déjame escuchar. No grites tampoco. No se pongan así. Si se ponen así, nos vamos, ¿eh? Mirá lo que pasa conmigo. Claro, aparte, mirá para allá y sabés que lo dije yo. Si vos tenés que decirme lo decímelo a mí. Te lo miro a vos a la cara. Me está gritando. Vos se separados. Logran un milagro conmigo que es la excitación. De verdad. Lo logran. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Bueno, muy bien. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Porque así no se puede. ¿La azul? Es decir, lo vi con un caramelito. Lo propio. ¿Me dejas juzgar a Ruggeri? Me dejas irritado. Ruggeri. Perdón, Ruggeri. ¿Qué va por ti? ¿Estás del lado mío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Muy pintoresco. ¿Por qué te reí? ¿Cómo pintoresco? No. ¿Cómo pintoresco? ¿Pintoresco? ¿Cómo pintoresco? No, me gusta porque el cabezón es un gran líder. Siempre lo fue dentro del vestuario. Le daba al equipo una personalidad. ¿Pero no tiene razón lo que dice? No, yo creo que el fútbol no es así. No pasa por esos lugares. ¿Vos te pensás que si en el lugar de hacer 40 hago dos toques hago el gol? No es así. Aparte, pará. ¿Vos te pensás que si pudieran hacer el gol en dos toques no lo hacen? La tiran batalla. Yo entendí lo que quiso decir. Yo entendí lo que quiso decir. El trasfondo lo entendí. El espíritu sí, pero no. Bueno, eliminemos la forma y cómo vamos a ganar. Un poco lo que decía Goyco recién. Dale, hay que ganar. No es que vas a ganar el partido pegando patada como se trenzaron recién y que sea solo una cuestión de violencia. Si no es lo que refleja el relato más allá de todo es la actitud con la que tienen que jugar este tipo de partidos. La actitud sí. O sea, la actitud no te garantiza eso que vas a ganar 4 a 0. Pero se terminó porque no te podés guardar nada. Porque no te podés guardar nada. En el fútbol la actitud pedir la pelota en cualquier circunstancia. Bueno, hace 10 partidos que estamos esperando que la pidan. 10 partidos que esperando que la pidan. Porque el fútbol es circunstancia. O sea, que evidentemente hasta acá no fue. El fútbol es circunstancia. Cuando vos tenés la pelota tenés que arriesgar. Si no tenés la pelota no vas a hacer goles. Tenés que decidir. Pero hasta cuándo. Se acabó el margen. Se acabó el margen. ¿Sabés para qué? También para soportar el error que va implícito. Sí, hermoso. Es hermoso pero el 5 de octubre el monumento. Para decidir y no apuntarle acá al arquero. Porque no hay que apuntarle al arquero porque hay que apuntarle un palo. Ahora, lo lindo de Goico, de Gamboa, de la Torre, es más, perdón, ¿eh? Están a punto de decir que están todos cagados. Y eso es lo que le pasa a los jugadores. Sí. Tienen miedo. Mensajes amenazantes, no. ¿Cómo que no es eso? No es una amenaza. Lo acaba de decir Ruggeri. No, pero perdón. Perdón. El hecho de que Ruggeri cobre este protagonismo yo no lo juzgo. Es decisión de gente que a mí no me... ¿De qué habla? ¿De qué protagonismo? ¿Es protagonismo media hora hablando Ruggeri? Sí, yo le pedí la nota. No, por eso. Está bien. Quien la haya pedido no me molesta. No, a mí me parece interesante escucharlo. A mí no, pero a mí me parece muy interesante. Si usted dice algo interesante lo pongo mañana. No, pero yo le digo, por ejemplo, Parrilli a Benedetto y me sacan la amarilla acá. ¿Por qué le dijo Parrilli? No, no. ¿Qué sabe? Las barbaridades que dijo Ruggeri y se ríen acá. Cuando desde acá, en el... por la cucaracha, me mandan a decir... Cuando yo digo Parrilli, se enojan. Afuera, afuera, afuera. A mí me parece que hay mucho mensaje para gente que no piensa y no sabe cómo es un partido de fútbol. Y no, no lo digo... ¿Qué tengo que decir? ¿Pelotudo? No, no sabe. Entonces, para que nadie se moleste, pelotudo. No, no, para Aldo, estamos hablando en serio. Un show de algo, estamos hablando en serio, dale. Yo también estoy hablando en serio. ¿Cómo voy a tolerar que a mí se me cuestione, que diga alguna palabrota y Rugger dice las que se le ocurren aún las más oveses? Por favor, viejo, por favor, un poco, un poco de pensamiento, un poco... A mí me parece que hay muchos mensajes populares y demagógicos para gente que no sabe... El primero que lo da es Sampaoli. No, que no sabe cómo es un partido y qué se siente cuando se tiene la pelota ahí, cuando hay que jugar al fútbol, cuando hay que estar ahí en el verde. ¿No? No, porque no lo digo por Oscar, digo, en general, en general, hay mucho populismo en el mensaje, hay mucho de engañar, porque cuando estás jugando un partido de fútbol, no es jugar con el cuchillo acá, hay que pensar, hay que decidir bien. Para jugar al fútbol hay que tomar buenas decisiones, hay que ser inteligente, porque a veces salir, como salió Mascherano, es un error. No hay que ir y salir a pegar, yo también entiendo la figura, pero yo te pregunto esto, los equipos que han marcado en este último tiempo al fútbol, el Barcelona y el Real Madrid, por ejemplo, no lo vi con los cuchillos entre los dientes, a ninguno. Juegan todos. ¿No viste a Sergio Ramos? ¿No viste a Sergio Ramos? ¿No viste a jugar vos? Juegan. Pero pará, se están confundiendo la figura del cuchillo con los dientes, con violencia, no es jugar. El cuchillo entre los dientes, es decir, marcá, vamos a atacar vos, marcas yo sobro, vamos atentos en los cornes, ¿a quién seguir? Dentro del banco, salió el pollo, ¿a quién marca el pollo? Había tres o cuatro tipos que estaban blancos ayer. Y está bien, pobres. ¿Cómo no? Para mí a Pastore cuando le dijeron entrar se quería morir. Para mí a Pastore cuando le dijeron entrar se quería morir. Es eso. Para mí es una incapacidad. Estoy de acuerdo con una incapacidad. Yo lo entiendo a Diego también, perdón. No entiendo que se juega, se gana jugando bien, que es mucha más personalidad. Pero hay coraje. ¿Vos pensás que hubo coraje para jugar ayer? Ayer. En los últimos 20, 25 minutos, coraje en serio para jugar. Para arriesgar, para gambetear a un tipo, para tirar una pared, para no esconder. Diego, yo creo que tenemos tres o cuatro jugadores fríos para un momento muy caliente. Bueno, pero pará, pará, pará. Perdón, es una definición, es una crítica respetuosa, es una característica, juegan muy bien, muy bien, pero lo supera la situación. Lo supera la situación y yo veo que Argentina tiene tres o cuatro jugadores fríos. A Messi lo sacó porque Messi es un genio, es el único tipo que te puede ganar el partido solo. Pollo, pero pará, son dos cosas que no están peleadas, nosotros las estamos juzgando como antagónicas y no lo son. Tener el corazón caliente, jugar con intensidad, no está peleado con jugar bien. A ver, el juego es un juego, yo te tomo algo, lo que decís. El fútbol es un juego conjunto, no lo gana uno solo. Lo hacen los jugadores. Y el conjunto se va contagiando. Si vos tenés jugadores que te contagian buena energía, como puede pasar acá con cualquier grupo, te tira para adelante. Si vos tenés uno que está todo el tiempo alentándote, dale para adelante, dale, no te cagaste, te salió mal, dale para adelante, dale que te va a salir. Seguramente que eso se va contagiando, pero eso va de la mano en otro carril con intentar jugar. Y a veces intentar jugar es, che, pará, no vaya más para adelante, tirala para atrás para que salgan y tal vez te tenés que bancar, que afuera la gente empiece a chiflar porque tirala para adelante y vos le tenés que decir a tu compañero, no la tiré para adelante, dámela a mí y se la vamos a dar al arquero. Eso es tener pelotas para jugar al fútbol, porque eso es intentar jugar bien. Y ahí juntaste las dos cosas, la personalidad. Deme la tabla, deme la tabla, deme la tabla, la tabla. Sí, 24, 27. ¿Qué le pones a Chile-Ecuador? ¿Qué te conviene? Me dijeron empate. Un empate. Si vos ganás, ya lo eliminás a Ecuador y lo eliminás a Chile. Ya no te alcanza ninguno de los dos. Ya está, ya ahí estás. Tienes que jugar con Ecuador eliminado. Y tenés mínimo el repechaje, ¿no? Sí, los eliminás. No sé si es bueno jugar con Ecuador eliminado después. Pero a Perú también. Pero bueno, le sacás tres a Perú y después tenés que ver, pero ahí ya te asegurás el repechaje. Pero más allá de que yo lo decía, más allá de que no estoy descubriendo absolutamente nada del partido, es el que vamos a jugar dentro de 20, de 29 días. O sea, vos tenés que ganar el partido contra Perú, o sea, absolutamente, es ese. Ahora yo creo que te favore más esfuerzos que hagamos nosotros, Ruggeri, todo el mundo. Lo hacemos con buena intención, con buena intención. Acá el responsable es Sampaoli de lo que vaya a pasar. Únicamente Sampaoli. Y los jugadores. Escucha, cuando los dirigentes fueron prácticamente de rodillas, de rodillas en primera, pero de rodillas, digamos, es nuestro. No, no, no. Fueron a buscarlo a Sampaoli, a mendigarle, a mendigarle que venga. Cuando indemnizaron al amigo, menos mal que el amigo, el presidente, en un palo y medio o dos, cuando le firmaron un contrato de una enormidad, pensaron que iba a ocurrir esto. Hasta ahora va a traer, según parece, a un kinesiólogo cubano. Esto es una cosa... ¿A quién? Bueno, ahora me lo cuenta, me lo cuenta, me lo cuenta. Es un desafío a la inteligencia traer a un kinesiólogo del exterior. ¿Por qué? Tiene que traer jugadores, no kinesiólogos. Me espera un segundo, ahora seguimos con ese tema. Le quiero agradecer, Goico, gracias. Gracias, Goico, ahí le vamos a traer las pastas frola, ahí se la entrega a nuestro compañero Marcelo Beneto. Negro, gracias, de verdad, gracias por venir, amigo. Gracias, Negro Gamboa. Goico, yo agradezco, vengo para nosar. Goico, querido, ahí está. Gracias. Señores, vamos a seguir, gracias a Goico, un fenómeno, gracias al Negro Gamboa que vinieron a visitarnos, a darnos una mano, jugaron en la selección argentina, saben de qué se trata, a Goico le tocó jugar un repechaje. Bueno, momento bravo, momento bravo. Vamos a las noticias, enseguida, rotativo el aire, vamos a seguir con este tema, tema complejo, difícil, hay mucha gente mirando el programa, mucha gente preocupada, tema de la cancha. Sí. Habló Donofrio el tema, ¿no? Me parece que habló Donofrio. Solano, ayudante de campo de Ricardo Vareca. Sí, que por ahí, entre paréntesis. Eñol. Eñol, dijo que quiere jugar o que le gustaría para cambiar en la cancha de Boca. Claro. Es una locura. Él siente que le gusta, bueno, bueno, tres jugamos en la cancha arriba. Recordemos que justamente en la cancha de Boca, Perú nos dejó fuera del Mundial 70. Lo cual no quiere decir que la historia se repita, pero qué motivo hay para jugar en la cancha de Boca. La boca ya lo usaron desde la AFO. Pero no pasa por la cancha. Pero no, le va a usar y todo. Para mí no pasa. El público de la selección es... juguemos en la cancha de Almagro y para jugar como anoche. Por favor. El público de la selección es... Es familiar. Sí. Es otro público. Es otro público. A ver, vos me decís a mí en un momento... La verdad, ayer viví un partido fuera de la cabina y dentro de la cabina a veces no sabes ni lo que pasa afuera. Hay ruidos que no escuchás. Ayer realmente parecía que estaba en una cabina, pero en silencio porque la gente no gritaba, salvo cuando la agarraba Messi... No hay tantitos tampoco que sean atractivos en la selección. pero bueno... Ahora, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué es? ¿Es el mismo año 78? ¿Es el equipo el que no da? ¿Es la gente el que no...? Pero te pregunto. Es el equipo que tiene un perfil muy particular. Ese público generalmente no va a los domingos a la cancha o mucho de ese público no va a la cancha. Pero yo te pregunto, Pollo, en los primeros 30 minutos ¿también estaba callado o más participativo? No, callado desde el comienzo. ¿Te hago esta pregunta? Si la partida Argentina se discutió siempre lo mismo que él... No digo la frealdad porque suena muy fuerte pero sí que no es el mismo público del día a día. Ahora, también hay un espíritu contradictorio de nosotros porque por un lado estamos abogando para que... De la violencia. No, bueno, para cantar no es violencia. Ser un poco más... Ser un poco más pasional no quiere decir tirar pies. Agarra la cabezona. Dejala ahí. Dejala ahí. Muy bien. Esto ya lo vivimos. Con Colombia. Si estamos hablando de que hay jugadores en pánico, llévalos a la cancha de boca. Pero yo entiendo qué es lo que cambia. A ver si alguien me lo puede explicar. No, el aliento. ¿Qué es lo que... El aliento de quién? ¿Va la hinchada de boca? Solamente, entonces. No, no lo hacen. No reparten 5.300 entradas de protocolo como hacen con los partidos de Argentina. Tengo una pregunta a Seba Boque que también jugó hasta el fútbol. El campo de juego, ¿te cambia algo? Porque el de arriba viene más grande, más amplio, siempre se dice que tiene un par de metros más. Eso para mí le conviene a Messi, a los corredores de Argentina. Pero esa es la sensación de que el público está más apretado ahí. Pero el público está más encima del partido. Lo escuchaba tanto. Pero ganan los partidos esas cosas. ¿Qué creen que va a ser San Paoli ahora? Muchas veces. ¿Qué creen que va a ser San Paoli ahora? Línea de 4 para mí, de arriba. Línea de 4 ¿va a cambiar San Paoli? ¿Te parece? Para mí sí. Yo creo que va a depender... Si un poco renunciar a su concepto. Yo creo que va a depender mucho. Primero, cada esquema, no digo que sea exclusivamente esto que voy a contar, que pasa siempre con San Paoli, pero depende mucho de quiénes sean los delanteros de Perú. Es muy importante porque el otro día Macherano juega... ¿Va a ser Guerrero y Parfán o no? Bueno, Macherano el otro día juega en una posición que es infrecuente y que fue, digamos, de algunos... Ruggeri que dijo que no tiene que jugar más en esa posición. Dijo eso. Bueno, jugó en función de quiénes eran los delanteros de Venezuela. No hubiera jugado de esa manera con Uruguay porque eran otros los delanteros. ¿Qué quiero decir? Si hay dos delanteros marcados, como los va a tener Perú, que son los mismos que tuvo Uruguay de distintas características, digo, 2-9, bien de área... ¿Cuándo pueda todo eso? Si no hay tiempo. 5-10. Cuando pueda. Pero pará, Marce, yo te hago una pregunta. Si en los dos partidos estos Argentina hubiera jugado espectacular... No cambia. ¿Cambia o no cambia? No cambia. Esa es la parte que a mí no me gusta. Bueno, está bien. Yo te voy a contar algo. Si encontrás un equipo, está bien el rival. No cambia. Te puedes ajustar un poquito, pero tú tenés que mirarte a vos. No digo que sean iguales en todo. Cada uno tiene sus matices y su forma de trabajar. ¿Puede ser la figura del partido un futbolista y al otro partido? No digo en el caso de Messi, Agüero, no estoy hablando de esos niveles de Argentina. Messi y Agüero son distintos. Bueno, no, pero digo, en un equipo de fútbol la figura no necesariamente se asegura la titularidad para el próximo partido. Pero eso en la selección no pasa, o sea, que descartemos el ejemplo. Sebastián recién preguntó qué es lo que tiene que hacer. Está siempre probado. Lo que sí se debe consolidar, te digo en el pensamiento de la charla, lo que se consolida o se intenta consolidar, porque hasta ahora no lo ha logrado, es la idea. Por encima de quién es el partido. Pero pará, Marce, en ese caso la idea. La idea siempre es la del rival, porque si el rival, es decir, te determina el rival, vos tenés características en función del rival, pero que también tiene la característica de lo que vos pretendés para tu funcionamiento. San Pauli... Pero tu rival te determina. Lo que estás diciendo vos es que tu rival te está determinado y también depende mucho del ensayo. Vos en un club podés innovar, podés llevar a un jugador, si todos los días lo ves, si lo mentalizás, si lo convencés, si la organización del equipo acompaña. Ahora, hacer esto en el medio de nada, no hay entrenamiento, parece un riesgo... En un campeonato tenés 28, 27 posibilidades. Acá tenés una. ¿Qué tiene que hacer San Pauli? Viajar a Europa allá y hablar con los jugadores, a ver si... ¿Para qué? Por eso... Basta de hablar. ¿Qué es la pregunta de yo? ¿Qué haces? Basta de viajar por Europa a hablar. Te quedan 5 días para laburar antes de Perú porque no te lo dan antes. Esa es la gran disyuntiva. Lo dijo Ruseri. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué haces? Dijo, en cierta manera no lo dijo claramente, pero dijo, ahora, si el rancho se incendia, que se prenda con los que nos trajeron hasta acá. Por eso, cuando dijo, cuando dijo la foto es la última foto. Lo que queda. Entonces, por eso, cambiar ahora ya es tarde. Milardo te hablaba lo que hacía, centro burruchada en Francia, cabeceaba el otro en Italia. Pero si no, el cambio se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo a Tresier, hubo tres técnicos, pero el tema es que han pasado muchas cosas, varias figuritas se repiten, se repiten, se repiten, se repiten y nos entregan siempre lo mismo. Dos partidos, pasa. Es matar o morir ahora y estamos hablando de fútbol porque si no suena horrible. Yo pondría a Maidana, a Marconi, a todos los de acá, pero bueno. Pero también es una locura, ¿les tirás a hecho la presión? Sí, Pollo sí. Marconi no tiene nada que cuidarle a Viglia. ¿Pero cómo lo ponés? Partido caliente. Lo único, Pablo, es que Marconi tiene que entrar en un momento muy difícil. Bueno, por eso, lo está estirando un primer que debuste de ganar de la selección es un partido muy bravo para él. Por eso dije que es la gran disyuntiva que yo también entro hoy. Hoy para mí, que venga el abeci del barco, Andá vos a la CNN en inglés. Mañana. No, no, yo digo que se tendrían que quedar con estos jugadores que ya hubo un retoque o dos pero tienen jugadores de estos jugadores. San Paolo es el jugador de estos jugadores el jugador angular, dijo, bueno. No, creo que va a llamar a Pavón. La lista de la selección no va a variar de todos los futbolistas que en algún momento se comunicaron con San Paolo y en Europa. Uno de los numerosos. No va a salir de ninguno de ellos. Va a llamar a Pavón. Hasta que no me digan, te escuchamos, ¿no? Voy a reiterar, lo escuchamos. Va a llamar a Pavón. Uno de los numerosos, numerosos colaboradores de San Paolo y creo que son los donores que no habría que pagarles. Está llamando al representante y entonces esta gente está ilusionada. Vos decís que tuvo tiempo para llamar desde ayer a hoy. No, no, no. Esto ya lo dije hace tres, cuatro días pero no escuchan acá. Esta es la particularidad que se tiene. Acá se grita acá desde afuera. Acá grito, el grito pelado. Hay un jugador que sí va a estar y que no estuvo porque estaba lesionado que es Salvio, pero no te estoy contando. Salvio. Voy a saludar al Kili González. Kili, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, amigo? Bien, ¿vos? Ahí andamos. Muy bien, ahí estamos bien. ¿Estamos difícil? ¿Cómo? ¿Estamos complicado? Sí, estamos complicados, sí, estamos complicados. Yo creo que nadie pensaba a esta altura de alineatorias que nos encontremos en esta situación, pero bueno, hay que afrontarla. ¿Y Kili, qué crees que pasa? ¿Puede haber miedo? ¿El jugador puede llegar a paralizarte porque de verdad tiene temor? Miedo es una palabra muy particular. Yo creo que acá, desgraciadamente, ya viene de hace un montón de tiempo que, bueno, Argentina es una potencia donde han jugadores extraordinarios, han marcado una historia y, bueno, esa historia no la podemos consolidar ganando un campeonato. Entonces, van pasando generaciones y más allá de que esta generación que hoy en día, lo digo con mucho dolor, que está siendo muy cuestionada, a pesar de habernos llevado a tres finales, una del mundo y dos de América, no nos alcanza. No nos alcanza porque nosotros sabemos que en Argentina si no ganás, no servís. Esto, el jugador de fútbol, bueno, ahí en tu programa hay muchos desjugadores que no jugaban selección y sabemos que esto es así. Pero, bueno, uno tiene que estar preparado para asumir esta responsabilidad que es hermosa porque no hay mejor sueño que ponerte la camiseta y representar a tu país jurídicamente hablando. Así que, bueno, hay que, más allá de las críticas que hoy en día están recibiendo o que vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, no hay que escuchar nada, hay que acerrarse a la gente que uno siempre tiene al lado, familia, amigos realmente verdaderos y agachar la cabeza y el día que toque estar con Perú dar todo y más y dar todo y más y hablar con tus compañeros y saber que para mí creo que es la última oportunidad para poder entrar directamente y olvidarnos de ese retechaje. ¿Vos ves que corre riesgo la clasificación, Kili? Yo confío plenamente en estos jugadores más allá de que el funcionamiento hay que ser realista y tampoco hay que decir que no es bueno, no es el que pretendemos todo, Argentina está acostumbrado a ser protagonista siempre, donde sea, donde vaya a jugar, al rival que enfrenta, a la selección que tiene enfrente, siempre hay que faltarle el respeto, esto es histórico para nosotros, histórico. Ir a jugar con Argentina representa que el rival y esa palabra que vos dijiste es miedo lo tienen que sentir ellos, nosotros, vuelvo a repetir y hablo de la historia porque cada vez que te ponés la camiseta tenés la historia de los jugadores que han pasado y que han vestido esa camiseta, entonces, ponértela y bueno, intentar cada partido pero más en este momento una delineatoria como están encaminadas que para nosotros negativamente hay que tener mucha personalidad, hay que tener mucho amor propio, ese fuego interior que tiene cada ser humano, no solamente en el fútbol sino en la vida y hay que ponerlo ahí con tus compañeros, todos juntos, acá no, más allá de que tenemos al mejor del mundo, uno tenemos que poner el overall y bueno, y tratar de acompañarlo y tratar de que cada uno dé todo lo que tenga en ese momento porque después me quedo con una frase que siempre me decía el saco peregrino en Valencia, después enojarse después del partido ya es tarde, ya pasó, entonces lo que hay que hacerlo hay que hacerlo dentro del campo, como sea, a lo mejor a veces jugando bien, a veces jugando mal, pero más allá de que ahora a lo mejor a la Argentina se le cuestiona una identidad de juego, que es cierto porque hoy nosotros nos encontramos hoy hablando de toda la Argentina, está hablando de que históricamente Venezuela creo que ha sacado un punto por primera vez en la Argentina o bueno, tengo entendido así o lo que yo he jugado con Venezuela no hemos perdido, pero bueno, esto ya está, ya pasó, no podemos seguir haciendo, digamos, agarrar cuchillo y tenedor y castigar a los jugadores, esto ya está, estos son los jugadores que tenemos la chance y que nos van a llevar al Mundial, entonces hoy más que nunca jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas, hinchas, tenemos que estar todos juntos más allá del jugador que esté, porque vos hoy escuchás que los que no están siempre son los mejores y siempre pusimos en duda, se pone en duda cualquier jugador y hoy los que no están vuelvo a repetir y tienen que estar, vos conectes con el fútbol en los equipos y más allá en la selección todavía, pero yo no voy a cuestionar nunca a un jugador, porque soy jugador y no me gustaba que en este caso hay jugadores que han estado dentro del cancha, cuestionemos, acá se puede decir muchas cosas a nivel de actitud, a nivel de realmente que se hizo lo primero que no sienten las camisetas, no hay ningún jugador en el mundo que no quiera ganar, vos te querés que los jugadores de Argentina se fueron contentos, cada uno lo manifiesta de una manera u otra, obvio que algunos son más visceral, otros lo sienten internamente y bueno, esto es así, esto es fútbol y cada uno tiene su personalidad, pero vuelvo a insistir y como argentino y como he tenido la suerte de ponerme esa camiseta tan amada, hoy más que nunca, más allá de que obvio que entiendo que el periodismo tiene que criticar por algo está, para bien o para mal, pero que sea todo constructivo y que realmente pensemos que el bien de todo es Argentina. Kili, te quería preguntar, habrás vivido un momento de adversidad con la camiseta de la selección, ¿qué suponés que le pasa o por lo menos que le pasó ayer de sensación, de mirarlo por tele, que te bloqueás porque los primeros 25 minutos y después como que se va desinflando, que es desde lo anímico te va ganando la adversidad, ¿qué es lo que suponés vos que ocurre o qué te ocurrió a vos cuando te pasaba eso dentro de la cancha con la selección? Yo viéndolo desde fuera, que obvio que es mucho más fácil, obvio que estamos separando los dos tiempos, está claro que la presión que vos recibís de lo que estás viviendo, más con un gol en contra, con Venezuela, con el último de la eliminatoria, esa ansiedad hace que vos te apresures y decidas mal. Entonces, yo digamos, me acuerdo, Diego me decía, para un poco porque te vas a dar contra los carteles de tanto correr. Y es verdad, después con el correr del tiempo uno empieza a empezar a manejar esos famosos tiempos que hacen que a lo mejor la jugada sea más clara o que se encuentre un pase entre línea o un puñal ahí para lastimar con los delanteros. Pero, cuando vos estás totalmente bloqueado de cabeza, empezás a equivocar los caminos. Entonces, el que tiene que hacer la pausa, digamos, agarra uno la pelota y choca contra el rival. Y a Messi que todos esperamos que Messi la agarre, que la han metido tres jugadores y que haga un gol y se termine todo porque uno tiene esa, esa, digamos, la gente que, cuando la agarra a Messi, siempre uno piensa que va a ser algo diferente que te va a salvar entre los días. Ahora, Kili, con este panorama que vos estás metiendo, o sea, cabe la posibilidad de que un futbolista, por ejemplo, supongamos que vos sos jugador, estabas en tu club, en Europa, y viene esta situación terminante en la Argentina. ¿Se va al Mundial o nos quedamos fuera del Mundial con todo lo que significa? Da como para que, por ejemplo, vos hubieses tenido el impulso de decirle al club, me voy diez días antes. Me voy diez días antes, tengo que estar en la Argentina, diez días antes. Y esa es una cosa que se tendría que hablar a nivel diferencial, no solo el jugador de fútbol, más allá de que tiene obligaciones en sus clubes, esto lo maneja el tema de, como te dije recién, de dirigentes. Ojalá pudiese, digamos, ser eso para preparar un partido realmente como se tiene que preparar. Pero tampoco es una excusa porque todas las selecciones del mundo hacen de la misma manera. Acá hay un cuestionamiento que en estas eliminatorias se fueron tres entrenadores. Entonces, esto es lo que realmente preocupa, más allá de que estos jugadores fueron los que, la mayoría, son los que nos llevaron a estas tres finales que te dije antes. Tal cual. Pero voy a repetir, acá es una cuestión de que no son los jugadores, tenemos jugadores que juegan en grandísimos clubes, pero el nivel se cuestiona que cuando vienen acá no están a la altura de lo que tienen que dar o no dan su nivel máximo que tienen que tener. Pero no es que ellos no lo quieran hacer, esto es fútbol y a veces, vuelvo a repetir, acá pasa un tema totalmente de cabeza que cuando, porque quedó demostrado muy claro, si en el primer tiempo durante 30 minutos le creó cinco situaciones de gol y no lo pudo hacer y de repente en el segundo tiempo el equipo está totalmente desordenado, teniendo falencia defensiva, chocando todo para allá, no teniendo ideas claras, implica que la ansiedad, el nerviosismo y saben lo que se está porque los jugadores saben lo que se están jugando, vos te diré que los jugadores no saben que pueden ya quedar afuera del Mundial, para mí un Mundial sin Argentina no es Mundial. Y pero si no clasificamos nadie nos va a dar una mano, vos decís que alguien nos da una mano. No van a dar una mano, nosotros no quiere nadie. Kili, y voy a las noticias, Brasil tiene la chance de jugar con Chile en la última. Uf, mamita. A ver. No quiero, no quiero que tenga esa chance, no la van a tener, yo no tengo, no me gustan eso, y yo no quiero que llegue esa situación, por eso confío plenamente, más allá de que hoy, una semana más, hablemos de esto, en 29 días, en un mes, vamos a jugar de nuevo, entonces más que nunca tenemos que darle la polla a la selección, pensemos en la selección argentina, más allá de los nombres, ojalá el entrenador elija bien, que cada uno juegue donde tiene que jugar y podamos sacar este resultado que tiene que ser positivo, lo único que nos va a servir, es lo que deseo como argentino. Kili, gracias amigo, gracias como siempre, un fenómeno, por atendernos cada vez que lo llamamos, un genio. Chau, Kili, gracias. Abrazo, chau. Kili González, bueno, qué día es hoy, estoy perdido, qué día es? Miércoles, miércoles, se te ve perdido, miércoles, claro, ¿qué pensabas? ¿Cómo loco? ¿Te querés ser una hamburguesa más? Marconi, Acuña, Messi, Paoni, Venedes, a mí me encanta, yo jamás haría mi equipo, jamás, porque la función es de Sampaoli, no la nuestra, lo admito como juego, porque no sabe, no sabe, lo admito como juego, tiene que aprender, oreja de burro le va, vamos, no sabe lo, no sé qué cargar, sinceramente lo digo, es de Sampaoli, lo que yo pongo en duda, es que él sepa, no sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro le va, música para mis oídos, qué lindo, acá, todos los jugadores son unos troncos, unos inútiles, unos pechos fríos, no sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro le va, por año, ¿qué es el 5? los 5 dedos que cuento, digo, los 5 latinos, 114, no sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro le va, pare un minuto, me gustaría que la torre también cantara, me gustaría, usted sabe que yo soy un tipo, porque yo te lo banco, en todo lo banco, vamos, es difícil, Aldo, te quedó algo de la portación, Aldo, limpie, quiero decirles algo, ya dijiste de todo, más quiere decir, no hacemos una bien, una, una, ¿y usted? salieron gateando a buscarlo, ¿a quién? a Sartel, lo designaron un mes, dos meses antes, espere que se va a ir, pero sabe lo, cante, cante, no sabe, no sabe, tiene que aprender, no sabe, no mucho, hicimos una votación 38 a 38, sí, ¿con él? no, no, es un disparate todo, bueno, yo creo que lo más importante, la verdad es que no quiero hacer demagogia, bien se sabe que me importa tres pitos, pero digo, los inútiles son los jugadores, el genio es Sampaoli, que teniendo la vara tan alta, y tan inmediata, inventa línea de tres, el otro día dijo el Calle Aymar, perdonen esto serio, dijo el Calle Aymar, que Timoteo Grigol, durante seis meses, durante seis meses, practicó la línea de tres, y entre tanto, jugaba la de cuatro, así que mirá, un Bilardo le costó un horror, jugar con línea de tres, hay que ensayarla, este muchacho viene, y la improvisa ahí, y la culpa la tiene Mascherano, estamos todos locos, bueno, no, todos no, pero como espectador, y como un tipo, que me gusta el fútbol, agresivo en el sentido, de agredir a los rivales, en el buen sentido, porque nosotros nos pasamos, 15 o 20 minutos, el segundo tiempo con Uruguay, que uno se la daba al otro, el otro se la devolvía, y seguíamos caminando, ¿qué nos pasa? Por miedo a perder, por miedo a perder, porque el empate cerraba bien, si ganabas contra Venezuela, porque le ganabas a Venezuela, y yo te pregunto, ¿le ganaste a Venezuela? Entonces ganale el primer oro hueso, y lo podés hacer, ¿quién te dijo que no lo podés hacer? Sí, no, hoy visto con las cosas jugadas, hoy jugó mejor contra Uruguay, que contra Venezuela, la verdad, yo quiero saber qué hay que hacer ahora, lo que saco de resumen de la mesa, que para algunos hay que pegar patadas, para poder ganar los partidos, no, ¿sabés qué? Preguntale a Ruggeri, ¿por qué preguntale a Ruggeri? Y porque jugaron al fútbol, yo te lo dije, yo lo digo, hay momentos en que tenés que pegar patadas, a ver, espera, dejámelo escuchar, ¿vos lo tenés al Chorosimén en la cancha? ¿Pero hay que pegar patadas? pero te digo pegar patadas, ¿vos lo entendés? Pará, Marcelito, Marcelito, dejámelo escuchar, no se pongan así, si se ponen así, nos vamos, mirá lo que pasa conmigo, mirá para allá, ¿sabés que lo dije yo? Si vos tenés que seme lo decímelo a mí, te lo miró vos a la cara, te lo miró para allá, está gritando, vos sos separados, logran un milagro conmigo, que es la excitación, lo logran, ¿qué querés que te diga? Bueno, muy bien, muy bien, exactamente, muy bien, porque así no se puede, es decir, lo vi con un caramelito, ¿me dejas escuchar a Ruggeri? Ruggeri, perdón, Ruggeri, ¿qué pasa? ¿está del lado mío? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, nada, muy pintoresco. ¿Por qué te reí? ¿Cómo pintoresco? ¿Cómo pintoresco? ¿Pintoresco? ¿Cómo pintoresco? No, me gusta porque el cabezón es un gran líder, siempre lo fue dentro del vestuario, le daba al equipo una personalidad. ¿Pero no tiene razón lo que dice? No, yo creo que el fútbol no es así, no pasa por esos lugares. No, ¿vos te pensás que? Si en el lugar de hacer 40 hago dos toques, hago el gol, no es así. Aparte, ¿vos te pensás que si pudieran hacer el gol en dos toques, no lo hacen, la tiran para atrás? Yo entendí lo que quiso decir, yo entendí lo que quiso decir. El trasfondo lo entendí. El espíritu sí, pero no, pero hay que pensar un poco lo que decía Goyco recién, Hay que ganar, hay que ganar. No es que vas a ganar el partido pegando patada, como se trenzaron recién, y que sea solo una cuestión de violencia, sino es lo que refleja el relato, más allá de todo, es la actitud con la que tenés que jugar este tipo de partidos. La actitud sí. O sea, la actitud, no te garantiza eso que vas a ganar 4 a 0, pero se terminó, porque no te podés guardar nada. Porque no te podés guardar nada. El fútbol, la actitud, pedir la pelota en cualquier circunstancia. No solo eso. Hace 10 partidos que estamos esperando que la pidan. 10 partidos que la esperando que la pidan. Porque el fútbol es circunstancia. O sea, que evidentemente hasta acá no fue. El fútbol es circunstancia. Cuando vos tenés la pelota, tenés que arriesgar. Si no tenés la pelota, no vas a hacer goles. Tenés que decidir. Pero hasta cuándo, se acabó el margen. Se acabó el margen. ¿Sabés para qué? También para soportar el error, que va implícito. Es hermoso, pero el 5 de octubre, el monumento. Para decir y no apuntarle acá al arquero. Porque no hay que apuntarle acá al arquero, porque hay que apuntarle un palo. Ahora, lo lindo de Goico, de Gamboa, de La Torre, de Ruggieri. ¿Sabés qué es? Que se están arribando cada vez más. Perdón, pero están a punto de decir que están todos cagados. Y eso es lo que le pasa a los jugadores. Sí. Tienen miedo. Mensajes amenazantes. ¿Cómo que no es eso? No es una amenaza. Lo acaba de decir Ruggieri. No, pero perdón. El hecho de que Ruggieri cobre este protagonismo, yo no lo juzgo. Es decisión de gente que a mí no me... ¿De qué habla? ¿De qué protagonismo? ¿El protagonismo media hora hablando Ruggieri? Sí, yo le pedí la nota. No, por eso. Está bien. Quien la haya pedido, no me molesta. No, a mí me parece interesante escucharlo. A mí no, pero a mí me parece muy interesante. Si usted dice algo interesante, lo pongo mañana. No, pero yo le digo, por ejemplo, Parrilli a Benedetto, y me sacan la amarilla, acá. ¿Por qué le dijo Parrilli? No, no. ¿Qué sabe? Las barbaridades que dijo Ruggieri. Y se ríen acá. Cuando desde acá, en el, por la cucaracha, me mandan a decir, cuando yo digo Parrilli, se enojan. Afuera, afuera, afuera. A mí me parece que hay mucho mensaje para gente que no piensa y no sabe cómo es un partido de fútbol. Y no, no lo digo. ¿Qué tengo que decir? Pelotudo. No, no sabe. Entonces, para que nadie se moleste. Pelotudo. No, 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 le estoy hablando en serio. ¿Cómo voy a tolerar que a mí se me cuestione? Que diga alguna palabrota y Ruggieri dice las que se le ocurren aún las más oeses. Por favor, viejo, por favor, un poco, un poco de pensamiento, un poco. A mí me parece que hay muchos mensajes populares y demagógicos para gente que no sabe. El primero que lo da es Sampagoli. que no, pero no, que no sabe cómo es un partido y qué se siente cuando se tiene la pelota ahí, cuando hay que jugar al fútbol, cuando hay que estar ahí en el verde. ¿No? ¿No sabe? No, porque no lo digo por Oscar, digo, en general, en general, hay mucho populismo en el mensaje, hay mucho de engañar, porque cuando estás jugando un partido de fútbol, no es jugar con el cuchillo acá, hay que pensar, hay que decidir bien, hay que, para jugar al fútbol, hay que tomar buenas decisiones, hay que ser inteligente, porque a veces salir, como salió Mascherano, es un error. No hay que ir y salir a pegarse y a anticipar. Yo también entiendo la figura, pero yo te pregunto esto, los equipos que han marcado en este último tiempo al fútbol, el Barcelona y el Real Madrid, por ejemplo, no lo vi con los cuchillos entre los dientes, a ninguno. Juegan todos. A Sergio Ramos, a Sergio Ramos, a Sergio Ramos, juegan. Pero pará, se están confundiendo la figura del cuchillo con los dientes, con violencia, no es jugar, el cuchillo con los dientes, es decir, marcá, vamos a atacar dos, Marcio, vos marcás, yo sobro, vamos atentos en los cornes, ¿a quién seguir? Dentro del banco, salió el pollo, ¿a quién marca el pollo? ¿Qué es eso? Había tres o cuatro tipos que estaban blancos ayer. Y está bien, pobre, ¿qué es eso? ¿Cómo no? Para mí a Pastore cuando le dijeron entrar se quería morir. Para mí a Pastore cuando le dijeron entrar se quería morir. Es eso. Para mí es una incapacidad. Estoy de acuerdo con Puebla. ¿Qué es eso? Yo lo entiendo a Diego también, perdón. Pero entiendo que se juega, se gana jugando bien, que es mucha más personalidad. Pero hay coraje. ¿Vos pensás que hubo coraje para jugar ayer? Ayer. En los últimos 20, 25 minutos, coraje en serio para jugar. No. Para arriesgar, para gambetear a un tipo, para tirar una parte. Para no esconderte. yo creo que tenemos tres o cuatro jugadores fríos. Para un momento muy caliente. Bueno, pero pará, eso pará, pará. Perdón, es una definición, es una crítica respetuosa, es una característica, juegan muy bien, muy bien, pero lo supera la situación. Lo supera la situación y yo veo que Argentina tiene tres o cuatro jugadores fríos. A Messi lo sacó porque Messi es un genio, es el único tipo que te puede ganar el partido solo. Pollo, pero pará, son dos cosas que no están peleadas. Nosotros las estamos juzgando como antagónicas y no lo son. Tener el corazón caliente, jugar con intensidad, no está peleado con jugar bien. A ver, el juego es un juego, yo te tomo algo. O sea, en el agua. El fútbol es un juego conjunto, no lo gana uno solo. Va a ser los jugadores. Y el conjunto se va contagiando. Si vos tenés jugadores que te contagian buena energía, como puede pasar acá con cualquier grupo, te tira para adelante. Si vos tenés uno que está todo el tiempo alentándote, dale para adelante, dale, no te cagaste, salió mal, dale para adelante, dale que te va a salir. Seguramente que eso se va contagiando, pero eso va de la mano en otro carril con intentar jugar. Y a veces intentar jugar es, che, pará, no vaya más para adelante, tirala para atrás para que salgan y tal vez te tenés que bancar, que de afuera la gente empiece a chiflar porque tirala para adelante y vos le tenés que decir a tu compañero, no la tiré para adelante, dámela a mí y se la vamos a dar al arquero. Eso es tener pelotas para jugar al fútbol, porque eso es intentar jugar bien. Y ahí juntaste las dos cosas, la personalidad. Deme la tabla, deme la tabla, deme la tabla, la tabla. Sí, 24, 27. ¿Qué le pones a Chile, Ecuador? ¿Qué te conviene? Me dijeron empate. Un empate. Si vos ganás, ya lo eliminás a Ecuador y lo eliminás a Chile. Ya no te alcance a ninguno de los dos. Ya estás, ahí estás. Tienes que jugar con Ecuador eliminado. Y tenés mínimo el repechaje, ¿no? Sí, los eliminás, no sé si es bueno jugar con Ecuador eliminado después. Pero a Perú también. le sacás tres a Perú y después tenés que ver, pero ahí ya te asegurás el repechaje. Pero más allá de que yo lo decía, más allá de que no estoy descubriendo absolutamente nada, el partido es el que vamos a jugar dentro de 20, 29 días. O sea, vos tenés que ganar el partido contra Perú, sí, o sea, absolutamente, es ese. Ahora yo creo que te favore más esfuerzos que hagamos nosotros, Ruggeri, todo el mundo. Lo hacemos con buena intención, ¿no? Con buena intención. Acá el responsable es Sampaoli de lo que vaya a pasar. Únicamente Sampaoli. Y los jugadores. Escucha, cuando los dirigentes fueron prácticamente de rodillas, de rodillas en primera, pero de rodillas, digamos, es nuestro. No, no, no. Fueron a buscarlo a Sampaoli, a mendigarle, a mendigarle que venga. Cuando indemnizaron al amigo, menos mal que el amigo, el presidente, en un palo y medio o dos, cuando le firmaron un contrato de una enormidad, pensaron que iba a ocurrir esto. Hasta ahora va a traer, según parece, a un kinesiólogo cubano. Esto es una cosa... Bueno, ahora me lo cuenta, me lo cuenta, me lo cuenta. Señores. A la inteligencia traer a un kinesiólogo del exterior. ¿Por qué? Tiene que traer jugadores, no kinesiólogos. Espera un segundo, ahora hablamos, ahora seguimos con ese tema. Le quiero agradecer, Goico, gracias. El gocho que juega de ocho, el cuatro juega de cuatro y de ahí partimos. ¿Por qué? Goico dice que sí, ¿te parece? Sí, porque no tenés para ensayar mucho. Claro. Cuando digo que hay que jugar a ganar como sea. Bueno, primero en eso, en la comodidad de los jugadores, digo, utilízalo en los lugares donde juegan todo el año, por lo menos. Aparte, vos fijate, vos fijate que inclusive lo mejor que tuvo en Argentina en los primeros 20 minutos fue que llegaba por afuera, pero ponételo a pensar y a mirar, llegaba por afuera porque Di María gambeteaba a 83, no es que llegaban triangulando por los costados y aparecían solo con un centro claro, sino porque tenía que gambetear a 40. Bueno, los primeros 20, 25 minutos, jugó bien, pero a partir... Un equipo que estaba entero, bien organizado. Pero mirá la jugada, jugó bien, coincido, jugó bien, pero a partir de arrestos individuales que obviamente lo tiene, Di María se gambete a 4, buenísimo, pero no jugó para nosotros. Alautaro lo encontró profundidad dos veces. Pero no había tanta coordinación de equipo como yo creo que si empieza a jugar con la línea de 4 más tradicional... No se puede analizar. ¡Venéz! Jugamos con Venezuela, muchachos. Jugamos con Venezuela. El 4 y el 3 eran... es el rival que te toca. No, eso no. Es el rival que te toca. Escuchá, Manuza, yo creo... El jugador del sur, el del fin... Cabezón, mirá, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo considero, pero no desde hoy, desde todo lo que venimos pasando, o sea, nosotros como hincha, obviamente, desde el Tata, desde el Patón, desde ahora San Paoli. A ver, no es un tema menor lo que vos decías y lo que decía Diego del tema de los tipos que dentro de la cancha o dentro de un grupo te lo manejan. No es un tema menor. Totalmente. O sea, el liderazgo se ejerce sin necesidad de jugar. ¿Qué es ser líder? Líder positivo. Que no importa si Mascherano entró ayer dentro del equipo por una eventualidad, porque si no hubiera jugado Mercado el otro en línea de cuatro, acá el líder que necesita Argentina para que no pase lo que dijo Diego antes es que cuando uno sabe, por ejemplo, que juega con línea de tres y el líder es Mascherano, tiene que saber y decirle a sus dos compañeros al lado que ellos están para esto y decirle a los volantes para qué están y decirle a los extremos pero claro... Iniesta no es líder. Pero no estoy... Yami no hablan una palabra, son mudos. Iniesta no es líder. Líder del juego. Pero lo que te estoy diciendo que nosotros vemos... Yo lo veo de la tele, puedo estar equivocado y no estoy hablando mal de los jugadores de la selección. A ver, son súper estrellas pero bien ganados. Lo que estoy diciendo que yo veo que nosotros cometemos... Bueno, nosotros, yo como argentino. Argentina comete errores y no se reprochan entre ellos. Dale que va, vamos a la que viene y para eso necesitas dos o tres tipos dentro de la cancha que te marquen que hay cosas que no se pueden hacer. El rótulo de los mejores del mundo nos queda grande. Por ahí metemos todos en la misma bolsa y no son todos por los mejores del mundo. Por ahí no tenemos los mejores del mundo. Tenemos el mejor del mundo. Líderes son Piqué, Sergio Ramos, la selección de España. Esos son líderes. ¿Cómo, Diego? ¿Qué dijiste? Ayer lo decíamos que Argentina tiene un jugador excepcional que puede jugar en cualquier equipo del mundo. Tres, cuatro, muy buenos jugadores y los demás. Son como los que tiene Perú, como los que tiene Ecuador, como los que tiene Colón. ¿No tenemos un equipo frágil? Pecho. No, me escuchaste lo que te dije. Sergio Ramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, lo decía hoy al mediodía. A ver, es una característica. ¿Cuál es lo del pecho caliente que necesita Argentina que son los que vienen a cambiar la historia? De verdad, porque yo los escucho. Supongamos que estos jugadores no te resuelven este problema de adversidad que ustedes hablan que no se enojan en la cancha. que no se revelan. Nombrame, porque yo digo, hay una cosa que yo no termino de entender que es, todos te plantean el diagnóstico de la situación. Todos te plantean el diagnóstico. Dame la solución. ¿Cuál es la solución para ustedes? La solución la tiene que tomar el técnico. Pero no la tenemos. Desde afuera no podés tener la solución, Marcelo. ¿Qué solución le puedo dar? Ustedes, me dicen que hay jugadores que no hablan dentro de la cancha. ¿Quiénes son los que hablan en el fútbol argentino? Poncio habla. Hoy los chicos no eran ninguno. ¿Quién habla? Si no tiene Argentina hablan de esa característica. Poncio, no lo estoy proponiendo. Usted es el que habla todo el tiempo que podría jugar. No, perdón. No te pongas en ese tono amenazante que sabés que no va. Sabés que no va. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. No hay jugadores que peguen una patada. ¿No pueden pegar una patada uno? ¿Pero qué es el patada? Aquel pide patada. Aquel pide patada. Ah, no, no, se pega en el fútbol. No, no, no. Junta no pegaba, ¿no? No, pero no caigamos en esto. ¿Cómo no caigamos en esto? Junta fue la selección. ¿Sale un campeón de la Copa América con ellos? Goico los mira, Goico. ¿Por qué los miras así, Goico? No, porque está bien. Hay que... Lo que pasa es que... Son arrebatos. Oscarcito no me daba patada, Oscarcito. No lo hacemos todo lo que... No, no tenemos, Joder, que peguen. Andamos contentos. Pero, Roberto, lo único que falta es que anoche el equipo pegara patada. Ya yo sé, directamente iban al zoológico. Una cosa de noco. Si el cinco corta en el medio no te llega el gol de Venezuela. Chicos, quiero que escuchemos a Menotti. A ver. Lo escuché. Lo escuché yo. Vamos a escuchar a Menotti. ¿Lo escuchaste? No, no lo escuché, no. Lo escuché un audio que andaba circulando por ahí. Bueno, escuchemos a Menotti. El fútbol es como el tango. No se puede andar corriendo y haciendo chilena como hacen los bailarines de tango. El fútbol es lo mismo. El fútbol tiene pausa, tiene aceleración, tiene ritmo, tiene cambios. Entonces, Argentina juega desde el vértigo. Y eso es el peor enemigo de un futbolista. Cada vez que agarra la pelota sale corriendo para adelante. Entonces, bueno, así están estos. Ponen drones, dan charla, hablan, ponen 14 tipos a laburar y cuando agarra la pelota Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede dambetear a todos. Entonces, es muy difícil. Los tiempos se los devora. y la falta de experiencia y no es lo mismo dirigir el Sevilla que la selección argentina. Y sobre todo si tenés a Messi y a todos esos jugadores que juegan en equipos muy importantes. Es muy difícil imponer esta idea y la verdad que no lo entendía el equipo. Lo digo con bastante prudencia porque no, no hablé nunca con Sampaoli, pero no lo entiendo. No sé cómo juega. Realme, me parece que juega a los jugadores y los jugadores que tiene Argentina no están para dirigir nada. Sí lo del Madrid, por ejemplo, que juegan a los jugadores pero tienen dos laterales que suben, tienen dos mediocampistas que son unos fenómenos y tienen uno nuevo. Bueno, tienen otro tipo de jugadores. Pero bueno, la verdad que fue un espanto y ver todo esto fue un espanto porque yo me acuerdo que jugué dos partidos con Venezuela. Si querés te digo el resultado. En Caracas 7 a 0, en Rosario 11 a 0. 18 goles en dos partidos. Y ahora tengo que ver que nos cuesta ganar la Venezuela. Algo en nosotros no anda bien. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa, Nero? No, no, nada. A ver, el flaco encima me dirigió en boca. O sea, para mí es persona o palabra súper respetable, ¿entendés? la parte campeón del mundo. De todas maneras la última parte sabíamos que hace 10 años atrás hoy ibas a Venezuela y hacías 7 o venían acá y le hacías 10. Pero hoy el fútbol se emparejó de otra manera. ¿Qué quiero decir? que en definitiva no solamente tampoco con buenos jugadores como nosotros tenemos llegás a conseguir los resultados que tenés que conseguir. Después tenés que trabajar. ¿Es una declaración pública o es un audio que anduvo circulando? Porque a mí me llama mucho la atención. Se viralizó. Se viralizó. Claro, a mí me llama la atención porque el flaco es sumamente respetuoso y sería incapaz. Pero no dijo nada. Igual te digo. No, pero tampoco lo diría así públicamente. Lo único medio de los drones te tomo una idea que para mí te tomo una idea que es interesante más allá de si eso no es yo creo que es pero es que tenés que tener mucha personalidad para tener paciencia. Es decir, personalidad tirarte a los pies. No, no, no. Para en vez de ir para adelante cuando la jugada te pide ir para atrás y aunque te chiflen tirarla para atrás tenés que tener unos huevos así de grande porque la más fácil es tirarla para adelante y vamos todos a la carga barraca. ¿Sabés qué pasa? Tenés que entender mucho el juego y tener mucha personalidad. Pero los equipos consolidados son los que tienen paciencia. Los equipos así que están en esta situación de emergencia los equipos que no se sabe quién juega el otro partido los equipos que no ensayan juntos Sí, pero yo creo que ahí si vos me decís en dónde humildemente en dónde tendría que trabajar San Paoli es en eso en la paciencia en que lo decía el audio que es convicción no tenés que ir todo el tiempo para adelante Ayer España ganó 8 a 0 8 a 0 porque ganó el ICST no tuvo ni medio problema También después en la pausa Verónica tiró un córner lento y lo recontraputearon también hay que ponerse de acuerdo Sí, sí, sí Eso fue de mora pausa de juego Yo respecto a pausa de juego Lo que digo con respecto a lo que decís Manu es absoluto Ahora, primero no puedo dejar de decir que este equipo fue generado desde la concepción de tenencia de pelota o sea, desde la época del Tata cuando arrancó este equipo era la idea que tenía el Barcelona Lo que a mí no me gusta y que de hecho no de este partido pero especialmente de partido con Uruguay la última parte es la tenencia de pelota cancina La tenencia de pelota cancina no le producís daño a nadie La única manera que vos puedas producir daño cuando decimos los entrenadores no, que se nos pusieron 4-4-2 Bueno, el problema es mío ¿Qué tengo que lograr yo? Que la tenencia sea lo más rápida posible Eso lo saben los jugadores Pero por eso te estoy diciendo Eso lo saben los jugadores Nadie juega a tener la pelota Estamos hablando con los mejores jugadores del mundo Nadie juega Es un defecto el equipo que nadie juega a tener la pelota Por tenerla Pero a eso me refería Entonces, el problema es que la tenencia de pelota es cancina y cuando es cancina no terminás hiriendo a nadie porque cuando vos llevas la pelota de un lado a otro y demorás demasiado tiempo no moves a los rivales Ahora, cuando vos la llevas rápido empezás a separar a los centrales separás a la central izquierda con el 3 y ahí vienen las puñaladas donde te mete una diagonal y cardia donde se mete la ucha costa o quien vos quieras poner Sí Ahora, vos te crees que los jugadores eso no lo saben Sí que no saben Entonces, yo pregunto por qué y no hablo de este partido que eso sí me molestó realmente Abrir este programa de otra manera imaginábamos abrir este programa de esta manera y la verdad que el equipo argentino otra vez nos sorprendió pero nos sorprendió para mal Nos encontramos con una imagen realmente que nos ha por lo menos a mí generado una especie de pánico angustia temor susto, miedo Realmente la clasificación hoy lo decíamos un poco anoche con los ojos casi extraviados perdidos y con una sensación de no saber dónde estábamos parados Bueno, hoy con el paso del tiempo sabemos dónde estamos parados y estamos parados mal estamos tambaleando Vuelvo a decirles que la clasificación pende de un hilo Lo malo es que pende de un hilo lo bueno es que pende por lo menos algo la sostiene Yo no sé de dónde agarrarme ya de dónde agarrarme si decir bueno, tenemos buenos jugadores pero tenemos buenas individualidades pero vamos a jugar de local pero mirá que el rival es Perú pero mirá que no tengo porque ya no me queda no me queda nada de eso para poder sostenerlo y porque creo que el problema nuestro realmente es nuestro y que el problema es emocional el problema es mental el problema es que se da una situación X pudo haber sido la lesión de Di María pudo haber sido errar goles pudo haber sido el arco que no se rompe pudo haber sido el gol de Venezuela bueno, una situación una situación y el equipo se parte en mil pedazos ese equipo que en los primeros 15 minutos te daba la sensación de algo de algo interesante decir, bueno, tranquilo ya está moves el árbol y vas a ver que la fruta se cae sola bueno, pero se movió el árbol se movió el árbol la fruta no se cayó y después el árbol nos movió a nosotros estoy realmente como muy pocas veces desde que uno trabaja de esto la verdad no tengo muchos años en los medios pero sí he tenido la posibilidad de estar en varios mundiales he empezado joven y desde Francia 98 hasta ahora pude ir a los mundiales salvo el de Corea de Japón que era una situación particular del país que lo hacía solo un canal digo aquel mundial en que se fue en primera ronda Argentina que creo fue una sola televisación bueno, en aquel momento ¿quién había sido que lo televisó? América América, claro y bueno, en aquel momento en aquel momento uno lo vio por tele desde su casa pero no viajó a mí lo que me pasa hoy es que realmente tengo miedo de que Argentina no llegue al mundial tengo miedo de que Argentina no tenga la posibilidad de meterse entre los equipos que se meten y que clasifican para la Copa del Mundo tengo miedo tengo miedo estoy preocupado no encuentro respuestas más allá de que los jugadores hablen o no hablen ya me parece lo menos importante pero realmente a esta altura a esta altura yo creo que hay una enorme enorme angustia en el mundo futbolero ¿no? porque me van a decir mira que hay otros dramas mira que hay cosas más importantes estamos hablando de fútbol nosotros estamos hablando de fútbol estamos hablando de un mundial o sea tampoco es una pavada para los que no solo vivimos esto sino que nos encanta el fútbol yo trato de mirar para adelante y lo peor es que tengo un paredón así no sé ¿qué es? a ver ¿qué tiene que pasar? tienen que venir los mismos tienen que venir otros hay que llamar a Pipita otra vez hay que decir a la vez y que baje el barco y venga ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? saliendo de la de la de la de recemos de la de y qué sé yo que Messi se inspire ¿qué hay que hacer? o sea ¿qué solución le encontramos? entonces la verdad no me quiero extender porque tenemos una mesa espectacular y le pedí a gente que vistió la camiseta del seleccionado argentino que es entrenadora que conoce que venga también acá tenemos al negro Gamboa está llegando hoy Cochea tipos que conocen mucho más que yo y que han vivido momentos como estos como estos voy a salir a la mesa negro ¿cómo andas? ¿cómo andas amigo? bien buenas tardes gracias por venir gracias por venir está llegando ahí Goico Goico se va a sentar si querés que tiremos un poco de ciudad saludo a Aldo Provieto Aldo querido hola 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 vení vení Goico pasa por ahí sentate acá vení 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 Goico vení vení Goico vení 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 llega Goico Chea ahí está todavía no aprendiste que no hay que pasar por delante de la hola Goico querido bien señor Mancero ¿cómo le va? ¿cómo andas amigo? señor señor tocayo ¿cómo están? acá estamos acá estamos ¿cómo andas Goico? bien amigo levantate tranquilo tranquilo Goico si no te querés peinar no te lo pongas no 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 hay problema no hay problema hola Gambetta hola muchachos hola Aldo hola Manuza hola Marcelo hola gente hola está difícil ¿no? sí que está difícil está difícil matemáticamente y deportivamente porque ya no importa el rival es como está uno más allá del rival y no faltan cuatro meses para la próxima final faltan veintinueve días y es muy difícil en veintinueve días recuperarse de lo futbolístico y desde lo emocional sobre todo a ver Pollo yo te lo contaba ayer y hoy obviamente que lo que dice Goico es una realidad y a uno no le puede escapar ¿pero podemos quedar fuera del mundial? si vos me preguntás a mí no sé si es del deseo bajo ningún punto de vista considero que Argentina va a quedar afuera del mundial ahora para que eso pase sí obviamente debemos y lo digo esto como hincha debemos hacernos cargo del partido de Perú un rival importante anoche yo lo estuve viendo contra Ecuador un rival difícil y aparte por otro lado aparte por otro lado nosotros estos veinticinco minutos o veinte minutos que vos comentabas en un comienzo lo que fue Argentina y las posibilidades de goles que generó a través de buen fútbol obviamente no nos alcanza con eso nosotros debemos trasladarlo como mínimo si querés treinta minutos de un tiempo treinta de otro pero es la manera de que uno sea mucho más agresivo y que pueda herir a los rivales ¿cómo salimos de acá? ¿cómo salimos? porque a ver Diego quiero escucharte quiero que opinemos todos ¿cómo salimos de una situación de emergencia? porque para mí yo decía hoy en noventa minutos loco hay que llamar a los jugadores y decirle que Messi le diga al Barcelona me tengo que volver ante la Argentina que no sé Dybala le diga a la Juventus si es que vuelve Dybala no sé a quién va a convocar tengo que irme antes y que vengan si habitualmente vienen una semana antes que vengan dos semanas antes o no sirve que Zamboli empiece a preparar hay que preparar dos partidos no te lo da ¿cómo? no te lo da a ver que se pelee Messi con el Barcelona claro ¿qué te pensás que el Barcelona va a decir no, no se va bueno pero fíjate vos que las soluciones lo único es una ecuación directa a lo que es de grave el momento porque yo los escuchaba al mediodía hoy estábamos discutiendo de la cancha a vos te parece que a esta altura ¿a ustedes qué les parece que hay que discutir eso o no? no ¿a vos te parece que tenga a dónde va a jugar? ¿dónde va a jugar? si es River si es Boca si es Vélez ¿pero ustedes tienen que cambiar de cancha o no? ¿o es una pavada? no, para mí es que es una cancha no puede cambiar de cancha tampoco pero digo que lo determinante de que Argentina gane el partido que tiene ganado no pasa ni por la cancha de River ni por la cancha de Boca pasa por lo que Argentina juegue y pasa por lo que sostenga dentro de ese juego y por la propuesta que tenga por lo agresivo que sea y por otra parte por lo bien que juega a nivel defensivo no podemos olvidarnos que nos llegaron una sola vez y quedamos casi en un 3 contra 1 y medio con suerte y nos hacen el gol eso no es algo natural de que se produzca con la selección argentina jugando en Buenos Aires contra Venezuela sí pero ahí tiene que ver el descontrol más que la parte yo creo que en el fútbol todo batado no se puede disociar la parte táctica estratégica mental hasta física porque yo creo que algunas lesiones pueden ser generadas por el estrés por la saturación de un jugador por lo que está sintiendo por dentro a mí me da la sensación que todo eso tiene que ver con un descontrol que el equipo no tiene tolerancia a la frustración que juega 20 minutos apenas viene la primera adversidad enseguida se cae todo lo negativo que le fue pasando durante tantos procesos se le incorpora al cuerpo y ya deja de estar atrevido empieza la desconfianza malos pases malas decisiones empieza a pensar mal el que tenía que correr para allá el que tenía que hacer una cobertura no la hace se queda parado el otro que tenía que acompañar no acompaña todo ese tipo de acciones que vos sabemos que están atadas a los malos sentimientos colesterol bueno y colesterol malo porque una cosa es la presión para salir campeón y otra pelear por un objetivo que nadie te lo va a reconocer que es la clasificación porque de antemano la dan todo de seguro o sea hoy estás peleando por algo que no te van a felicitar te van a criticar aún así entre ese enrepechaje ¿entendés? es otro tipo de presión igual hoy no sé goico hoy con el susto yo digo para Manu dejame cerrar con un minuto y lo digo con experiencia a mí me hablan de la final del mundo de las finales de la Copa América todo yo nunca jugué unos partidos con tanto estrés como los dos partidos con Australia a mí no me yo me despertaba a la noche y calculaba que no lo agarraba ni en vivo ni en directo en los sueños por ahí o sea el repechaje te costó te costó sí o sea pero era una cosa porque ya era pelear contra nada o sea era la nada misma porque ya a nosotros nos trataron de que entrábamos por la ventana en el mundial de Estados Unidos entonces después la gente en el estadio no festejaba me acuerdo que McAllister pateaba para donde estaba parado y la gente ya después del 1 a 0 con Australia festejaba cualquier cosa pero la previa la previa de esos dos partidos de esos 15 días encima nosotros con el cambio horario bueno ahora va a ser lo mismo porque si es con Nueva Zelanda es el mismo más sobre el escenario digo yo eso la verdad esa presión y nunca nunca la había experimentado porque más o sea fue fue del ¿a ustedes no firman el repechaje hoy? ¿ustedes no firman el repechaje hoy Goyco? ¿vos firmás el repechaje partido? ¿lo vas a analizar? ¿de la consiguiere? cuando el partido estaba 1 a 1 el cambio era entraba Pastor y salía Otamendi y se quedaba con 2 en el fondo como bien la pelota parada y Otamendi cabecea bien Valaria y después agarra y alguien me ha dicho ¿no vamos a quedar con 2? ¿y eso de contra? y él cambió y saca en ese momento a Icardi e ingresa en ese momento Pastor entonces piensen ustedes ¿quién fue con línea de 4? con línea de 2 que era terminar el partido San Pablo con línea de 2 no existe línea de 2 Roberto no existe línea de 2 ¿quién jugaba? ¿quién iba a jugar de 2? no para mí iba Pizarro atrás iba Pizarro atrás para mí iba Pizarro de último para mí iba Pizarro a ver si salía Otamendi para mí iba Pizarro de último ¿y paso de qué iba? ¿y paso de qué iba? de segundo de estupper por izquierda para mí para mí si entraba si lo analicé igual me parece a esta altura perdóname Roberto están pidiendo que juegue con línea de 4 y quieren jugar con línea de 2 pero puedo hacer una pregunta ¿cómo salimos de este lío? pero puedo hacer una pregunta a ver ustedes consideran ustedes consideran si si perdón no yo lo que pregunto ¿ustedes consideran que jugar con línea de 3 o con línea de 4 o algún sistema de juego te modifique en cuanto a lo que vos puedas hacer en cuanto a tenencia de pelota a ser mucho más agresivo a defender bien yo también considero lo mismo yo estoy diciendo claro ¿qué harías? ¿qué harías Boico? yo me tomaría una pastilla para dormir y me despierto el 6 de octubre es lo que te digo a mí lo que me preocupa a ver estamos discutiendo mucho que los 3 que los 4 que los 2 son válidos todo hay una cuestión que algunos jugadores terminan jugando de lo que realmente a veces no juegan en sus clubes y además es preocupante porque más allá de los sistemas están los arrestos individuales que no los estamos teniendo tampoco porque vos podés jugar 4-4-2-3-1 lo que vos quieras pero hay actitudes individuales de contagio desde lo futbolístico de la actitud que no existen en el equipo ayer más o menos bien después se cayó no sé si es un efecto dominó de contagio que tiene un pase no se lo devuelve empieza a agachar la cabeza y no es no sé si es lo más importante y Argentina va a ganar 3-0 porque Messi se ría pero tiene que ver con una cosa más profunda que se va como desilusionando y se habla se va auto flagelando sí boicoteando y empieza a agachar la cabeza se deprime y se deprime ahora vos viste lo mismo Gambetta si yo creo que entró en la confusión general Argentina en el segundo tiempo perdió la brújula totalmente fue un equipo que jugó a cualquier cosa o sea respetó algunas posiciones pero fue muy anárquico agarraban la pelota y salían corriendo para adelante y es muy difícil así hay miedo en un fútbol que generalmente se juega con inteligencia porque el fútbol es inteligencia el fútbol yo entiendo el orden pero también inteligencia para manejar las pausas los ritmos saber sorprender la distracción Diego hay miedo por eso hay que estar bien de la cabeza ¿no crees que puede haber miedo a no ir al Mundial ya? yo creo que se juega así con una cuota de incertidumbre de miedo de por todo el riesgo y si a vos se te instala el miedo se te instala el temor ahí cuidado la duda cuidado déjame decirte una cosa este equipo con Martino perdió con Ecuador en el Monumental este equipo con Bausa perdió con Paraguay en Córdoba este equipo con San Paoli empató ayer con Venezuela no le ganamos a Venezuela ya no le ganamos a Perú ya pasamos un papelón con Brasil en el Mundial casi no le ganamos en el Mundial que hablan de Sabella y Sabella bueno pero en el Mundial casi no le ganamos a Irán ¿sabes lo que pasa? que es antipático dar nombre en el Mundial casi no le ganamos a Irán y costó Bosnia y hizo una jugada mágica y Argentina no salió campeón del mundo de casualidad después de un año me lo reconoce a 29 días lo que tenemos que ver es por qué Messi baja tanto a buscar la pelota hay que recuperar eso que Messi se sienta cómodo que esté de 3 cuartos para adelante porque la verdad ya jugó de 9 de 10 está bien pero no cambiás a Iscardi es lo mismo pones Agüero para mí para mí perdón con Iscardi yo estoy pensando que se hizo una reparación histórica ¿cómo? una reparación histórica moral ¿no? es decir como uno no lo querían por los hechos que son de dominio público y este lo trajo no tocó la pelota Iscardi no la tocó no la tocó era gol el que se hizo en contra de ese chico venezolano menos mal que se lo hizo en contra porque por ahí Iscardi la levantaba por arriba el travisión fue un desastre Gamboa y la diagonal que mete del centro a izquierda y bueno pero lo que pasa que en el Inter le dan 3 y encontré pero cómo jugó de maravilla la que no se tira siendo en contrapierna y saca Iscardi es un jugador extraordinario en Europa en Europa pero bueno está bien pero cansan dos partidos para decir pero sabés qué pasa cómo podés a usted le gustaría que yo lo evaluara por dos partidos pero sabés lo que pasa que no son dos partidos son los que te queda para ir o no ir al mundial es decir estás en emergencia desde que San Paoli supo siempre que estaba en emergencia ayer me dijo un amigo que San Paoli después si quieren lo escuchar un poquito se fue se fue como despegando de la situación de si a Argentina de si a Argentina le toca no ir al mundial ¿cómo? ¿a quién le conté la tuve? ¿en la conferencia? en la conferencia no es verdad tendrá el 23% de responsabilidad dijo que está más difícil dijo que está más difícil está más difícil ¿vos lo escuchás este enero? sí lo escuché bueno a ver yo tengo el máximo de los respetos por San Paoli y si estoy acá siempre con educación y con respeto voy a hablar de lo que yo siento como entrenador a ver y soy una de las personas que está buscando ir a entrevistarse para charlar con él de fútbol para aprender porque yo soy un tipo que me gusta aprender ahora en la conferencia de prensa de ayer la sensación que a mí me dio es que está claro y está claro y es a lo mejor lo que quiere transmitir al pueblo argentino a todos a ustedes a los dirigentes que él está entendiendo cuál es la situación ahora yo como entrenador me paro ahí enfrente de ustedes aparte de explicarte todo te miro los ojos y te digo quedate tranquilo que Argentina va a clasificar porque los jugadores quieren escuchar eso entonces a ver decir y bueno ahora estamos más complicados porque encima nos queda menos si ya lo sabemos todo pero dale para adelante porque Argentina ¿y si es un cachetazo para los jugadores y los jugadores no se dieron cuenta todavía negro? el que diga digo el que diga si no te da cuenta ahora el jugador le presta atención a lo que dice el técnico le presta atención lo que pasa es que entramos también entramos en absoluto entramos en absoluto porque a mí el técnico anterior dijo que íbamos a salir campeón del mundo o sea mirá dónde está pero no es puede ser Bousa puede ser cualquiera pero yo hablo de los mensajes de los mensajes hay que saber también los mensajes los dan las personas pero bueno pero hay que saber hay que tener un equilibrio yo no creo que en este momento haya que mostrar pesimismo hay que mostrar fortaleza faltan dos partidos el grupo siente que tiene que haber un técnico que lo acompañe que cree en ellos y demás es eso de lo que hablo pero yo creo por ejemplo la honestidad con la que encara una conferencia de prensa Gallardo que te dice lo que vos querés escuchar no es lo que se vio no te miente bueno acá San Paoli tampoco te puede mentir no no mintió puertas para adentro debe dar un mensaje de fortaleza muchachos no nos entreguemos ahora públicamente te tiene que contar la verdad y la verdad es que hoy estamos más complicados que nunca no bueno lo más importante es cómo juega el equipo lo que dice en la conferencia de prensa lo más importante es cómo juega el equipo y la solución y cómo repara esto porque hay que repararlo porque si el equipo mentalmente a los 15 minutos contra Perú que los partidos a ver no se encadenan porque jugaste mal un partido vas a jugar mal el otro o bien y bien más allá de que hay cierta lógica en el comportamiento de la Argentina pero si en los 15 minutos el equipo se empieza a frustrar no encuentra el gol y demás y empieza a bajar su rendimiento el técnico se tiene que anticipar y tiene que buscar respuestas psicológicas a eso ahí Diego también puede haber un aprendizaje porque si no no sé si se acuerdan que en la previa San Paoli había dicho ojalá que hagamos un partido un gol rápido para que se nos abra eso el jugador también lo escucha entonces dice bueno si en los primeros 15-20 lo hacemos el entrenador está contento bien ya si no lo hacemos empieza a aparecer una psicosis y al primer ciclo igual te voy a decir una cosa que fue lo de Di María dentro de la cancha también hay un equipo y hay un equipo que tiene que tener cierta autonomía del entrenador el entrenador te acompaña hasta la puertita hasta que el partido el árbitro hace le cuesta a los jugadores le cuesta a los jugadores te puse una pregunta ¿quién es el líder de este equipo? no me digas si sabemos que es el líder no tiene porque el líder futbolístico pero ¿quién es el líder el hombre? qué sé yo eso yo creo que a este nivel todos son líderes todos tienen que ser líderes todos tienen que ser líderes vos llegaste a un cierto nivel a ser jugador de la selección porque tenés un montón de atributos tenés atributos tenés atributos te la bancás pero vos necesitás una que ante la cancha te sacuda a veces sin duda ¿a qué tipo de liderazgo te estás refiriendo? ¿el tipo que pelea los premios? ¿el tipo que grita? ¿el equipo que cuando a los 10 minutos del segundo tiempo empieza a entrar con un miedo a cada pelota que te das cuenta y se percibe Diego yo no lo jugué pero se percibe ¿por pastores lo decís? sí, pastores pastores jugó 15 minutos bueno, pero está bien pero no tiene nada que ver no, 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 no Messi no todos Messi Dibala lo que pasa de pastores no entró ni cuando las papas estaban frías el pastores jugó en la Copa América jugó un fenómeno y siempre fue siempre estuvo en la lupa en Chile le jugó la Copa América digo lo siguiente lo primero que tiene que hacer y entra en una contra y le quiero marcar una contraición a mi amigo Marcelito Benedetto es que como todos coincidimos en que no hay tiempo ¿por qué no empezamos a poner heladera en la cocina? porque si no hay tiempo y jugamos a línea de 3 3 de delante 2, 4 ¿por qué no hacemos 4, 2, 6, 3? y ponemos ¿qué hoy? yo te lo firmo goy cochea yo te lo firmo o negro pero yo también lo firmo porque da una posibilidad más de jugar ahora yo considero que vamos a meternos antes del partido de ayer ¿firmabas el repechaje? no yo tampoco de ninguna manera pero hoy ojo que aún haciendo una buena cosecha de puntos no solo depende de vos mismo ¿cómo? a ver los resultados si le ganas a Perú pará el tema que todavía estamos hablando de algo que sabemos que hoy en día no le podemos ganar ¿le ganas a Perú te vas a? te vas a 27 27 con 27 puntos no aseguran nada claro 4 aseguran y si Paraguay le gana a Colombia y Chile le gana a Coso ¿cómo queda? no el tema es que también definen los goles no 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 sé en los goles no podemos pelear es un lío sí ya sé que es un lío hay un lío ya ganar a Perú a ver como estamos ya es un lío ganar a Perú ganándole a Perú el empate te asegura el repechaje con los 6 puntos que es muy improbable ah bueno pero tenés acá 4 puntos después Chile también tiene que jugar con Brasil bueno pará pero Brasil a ver pará si Brasil tiene que entregar los puntos para dejarte afuera no no lo va a entregar ¿por qué no? ya nos dio una mano ¿vos decís que Brasil no te entrega? no no es tan fácil en esta fecha el empate de Colombia nos dio alguna mano pero en la última fecha si Brasil si Brasil puede dejar y Argentina queda afuera el repechaje todo si vos si vos si nosotros tenemos la chance de dejar afuera a Brasil ¿no lo dejamos afuera? ¿no lo dejamos afuera? no tiene que entregar el partido ¿no? hay gente que dice no sean mal no sean no sean ustedes así no yo creo que la gente va a Brasil a pedirle que mierda ¿ustedes creen que los brasileños? se compró la remera de Alemania a los brasileños si ya lo sé pero el jugador no creo no cuando Boca tuvo el cara afuera arriba no lo dejó si pero empató empató yo no sé bueno esperemos esperemos para eso ¿no? a mí me parece si si baja el micrófono un poco lo tiene en la frente si no porque se cae a veces tendrían que revisarlo un poquito antes pero bueno no hay problema no yo digo que estamos hablando de conjetividad guarda que se cae y lo tengo que agarrar así yo me aferro a esto bueno yo creo que acá estamos todo es posible ganar hacer 6 puntos de 6 1 de 6 0 de 6 todo vale todo que somos más ahora nos hemos transformado en medio periodista en acertado en pronosticadores de turno bien mañana llueve este pasado que se yo esto tiene un poco más ver el radar nosotros no vemos nada acá yo lo que me pregunto no obligo a nadie a preguntarse lo mismo este fracaso de San Paoli este fracaso de San Paoli ¿cómo se corrige? esta es mi pregunta ¿cómo lo corrigimos? ¿lo querés echar ya? no lo quiero echar dije fracaso fracaso es una palabra muy dura y si es fracaso 2 puntos de 6 es recontra fracaso en esta instancia para mí no hay que analizar más el juego acá hay que sacar puntos se terminó hay que sacar puntos no sé cómo con 8 delanteros con 3 defensores pero hay que sacar los puntos después de noviembre después del 10 de octubre pero hoy con lo que nos pasó en el segundo tiempo fue justamente eso que se quiso ganar como sea y de casualidad nos perdimos porque en el 1 a 0 abajo menos mal que se iluminó acá el amigo el huevo se iluminó ¿qué tiene que ver con el huevo acuñalada? lo manco de momento cero se iluminó peleó en el centro y la peleó y la guapió y menos mal que empatamos porque yo no sé qué pasaba pero yo digo Manu a ver y recurro a los que hemos tenido la oportunidad y la suerte de estar entre un campo de juego en 29 días no, no te pasa ninguna digo porque están de adentro y los involucro ustedes de afuera digo en 29 días 29 días faltan para el 5 de octubre mejor que sea mañana 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 si viene en 15 días el negro es entrenador decime negro ¿qué hay que hacer entonces? yo la verdad que yo considero que 29 días no de un entrenador de todos los días no, por eso te digo no, por eso te digo que vengan 15 días yo si si realmente se pudiese considerar obviamente que lo mejor que le puede pasar a San Paoli no tenerlo 15 tenerlo los 29 días porque es la única manera no, no te volvés te vuelvo loco pero por qué Aldo es un dialéctico no lo conozco o sea no lo conozco lo conocí acá me pareció un tipo agradable en general cuando habla conferencia de prensa etcétera yo por mi limitación no le entiendo nada pero debo pensar y no es importante que yo entienda o no los jugadores no lo entienden no, pero de entenderlo bueno perdóname me suena casi a precario de argumento y perdón que lo esté evaluando que en dos partidos precario los usos fue precario usted pueda designar fracaso yo creo que está bueno está bueno está bueno está bueno utilizar la palabra esa que utilizan los periodistas ahora grandilocuentes fracaso porque sobresale fracasaron ustedes 4 a 0 5 a 1 todos decían eso hasta uno que no es del grupo nuestro pero no importa un tipo que yo quiero mucho dijo lo goleamos a Venezuela y lo goleamos a Perú este doblo hizo la apuesta doble no creo que pase por la responsabilidad del entrenador todo esto que está pasando menos cuando llegó hace muy poquito a ser el entrenador de la selección tiene responsabilidad alguna pero no, no, no pero acá está hablando de fracaso tiene parte de los dos partidos como la cuota aparte la misma cuota aparte que tienen los futbolistas la misma de un equipo que no ha jugado bien ahora lo que yo creo que hay que hacer porque en realidad todos vamos a dar diagnóstico la historia yo apostaría a ir por otro lado cuál es a buscar el porqué de la situación o sea por qué pasa lo que pasa usted parece que no lo tenés al porqué hace dos años que tenemos el porqué Marcelo pero hace dos años cuál es es tu porqué y decime si Banega jugó distinto con Sampaoli con Bausa o con Martino juega siempre igual yo apostaría Bacherano con quien jugó distinto con Martino con Bausa juega siempre igual Marcelo Marcelo te pasa algo no, no simplemente y el porqué ahí lo tenés el porqué esto es lo que pasa con la selección acá cada uno que grita cree que va a tener razón no pasa por eso yo te termino y después probablemente no tengas razón si querés responder responde no, si querés te cuento yo después el gol de la responsabilidad de quién es no, yo creo que ¿cómo que no? Banega se equivoca en el gol de Venezuela pierde la pelota Banega y el que no sigue el que hace gol ¿quién es? ¿quién es el que no sigue el que hace gol? decilo vos Macherano yo ya lo vi yo ya lo vi pero ¿sabés lo que te voy a decir con respecto a Cabezón lo que decís? que es una realidad que era un poco lo que antes decía Diego que es que cuando uno necesita ganar el partido sí o sí entra en un descontrol mirá mirá vamos a verlo vamos a verlo mirá mirá dos mirá tres uno ahí lo empieza a correr ahí lo empieza a correr el cinco ¿sabés dónde está el error? el error ahí claramente que estamos jugando con línea de tres y Macherano está jugando por derecha en línea de tres entonces cuando él va a presionar a mitad de cancha quiere ir uno como el tren dice andá no hay ningún problema ahora cuando vos fuiste a presionar y el que está con vos descargó o no intervino en la jugada automáticamente vos tenés que retroceder como un central más entonces él retrocede tres, cuatro, cinco metros más tarde y después no lo agarrás más lo que yo quiero decir para mí no pasa por lo futbolístico porque Argentina estaba jugando muy bien después te pasa algo yo coincido con lo que dice Diego hay un problema hay un mecanismo que no puede diferenciar a Argentina que es la adversidad ¿cómo? Argentina no puede superar cuando está en un momento ¿y qué hacemos entonces? algo de la crisis ¿qué hacemos? entonces vamos no o sea a ver lo que está no pero lo que está Marce yo te entiendo Marce cuando vienen contra la mano no es fácil no puede laburar cuatro horas en el campo y no salen sí, por supuesto estoy de acuerdo entonces si estamos buscando la solución es de lo emocional Marce no, pero cuando ustedes venían por una racha negativa laburaban cuatro horas cinco horas y las cosas no te salen y vos te preguntás ¿qué me pasa que no me sale? tiene que ver con la cabeza pero ¿qué es lo primero que tenés que hacer? porque hoy yo lo veo desde otro lado hoy no lo veo como jugador de fútbol hoy lo veo como entrenador entonces lo que hoy yo tengo que hacer es decirle si yo voy a jugar con línea de tres hay algo que es básico cuando vos jugás con línea de tres el central y los dos stoppers que juegan pueden salir tres o cuatro metros para presionar o para desmarcarse para hacer primer pase después no pueden atacar entonces ya estamos entonces yo eso vos se lo decís al jugador entonces Macherano no va a quedar en esa situación muy bien entonces Macherano nunca respetó la posición de estos pero por eso estoy diciendo cabezón no, era primer pase entonces es una cuestión de trabajo ¿cómo que no es una cuestión de trabajo? pero claro que es una cuestión de trabajo no es lo mismo jugar con línea de cuatro que jugar con línea de tres pero ahí hay una pará estamos hablando de dos cosas una es una es las reservas anímicas y la otra claro que hay que hablar de fútbol como estás hablando vos porque no es solo pongamos corazón y veamos qué pasa porque si es así juguemos nosotros muchachos y nosotros obviamente no podemos jugar en la selección juegan ellos porque son buenos y para mí un tema a revisar futbolístico es si sirve la línea de tres o tal vez tiene que haber un equipo pensás que Sampaoli va a resignar la línea de tres poco tiempo de trabajo y tiene que jugar con línea de cuatro me dice que con Perú va a jugar con cuatro ahí hablemos de fútbol vos querés jugar en la cancha de boca Roberto dijiste recién no, no, no dije eso no, no dije eso no dije eso ¿por qué no lo dije eso? ¿qué? ¿cómo? era la época de Bausa que Bausa prometió que juega en la cancha de boca los jugadores también fue toda una mentira hoy Solano me dijo que le gustaría jugar en la cancha de boca hay el cambio los que estábamos en la cancha nos dimos cuenta de algo primero la Argentina con Singapur con Singapur se va a jugar con dos en el fondo ¿escuchan bien? con dos para un poquito Roberto eso